Transformado en el capítulo 21 de DC World. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Cuando Seah se tambaleó para encontrar a Felicity, la niña estaba manipulando tres teclados al mismo tiempo, sentada en la silla giratoria y golpeando hacia adelante y hacia atrás. Sosteniéndola por el hombro y apoyada contra el marco de la puerta durante un rato, descubrí que estaba muy atenta. Me avergonzaba tener que dar vueltas y olvidarme de eso por mi propio bien. Oye, ve a tomar café. Felicity no respondió. No voy, estoy ocupada, vamos a jugar. No tengo corazón ni pulmones, no puedo dejar su trabajo, voy a jugar solo, toma la silla y siéntate de lado, lamiendo sus hombros. Descansando, estoy buscando algo. Felicity detuvo su trabajo y la miró preocupada. No tengo que volver a hacer ningún trabajo físico. Realmente una chica de casa capitalista, unos días de trabajo han hecho una sombra, creo que Zuge Liang no salió antes de la montaña, pero también cuando el otaku también se plantó en el campo, no hay ninguna queja en absoluto, todavía estás lejos. Aunque el corazón de Shea ignora la calidad de la educación en el MIT, o es algo externo. Dijo que señaló el antiguo edificio de la fábrica donde el caballo podía correr, y ahora el sector de oficinas del departamento de software. Nos gustaría encontrar algo que hacer, y no puedo obtener ningún resultado como heredero. Shea dijo lastimeramente. ¿Qué podemos hacer? El significado de Felicity es que su empresa es una empresa que se transformará de una empresa de piel negra. ¿Existe un lugar para el control del software? ¿Siempre está fortaleciendo sus instalaciones de hardware para mantener su posición avanzada? ¿Comprar más palos y referirse a los tigres y demás para mejorar el rendimiento? Shea susurró. ¿No es muy difícil lidiar con usted, está bien? ¿Tiene un software más liviano para venderme, de modo que la gente de afuera esté ocupada y, por cierto, yo no soy bueno? Felicity mano derecha golpeando en la mano izquierda, se levanta la pequeña nariz. ¿Hay una visión, estás esperando? Después de leer un archivo de la computadora, toque el mouse varias veces y solo escuche el comienzo de la impresora al lado. Trabaja duro. Después de un rato, le entregaron a Téa tres hojas de papel. Tengo algunos resultados en mi universidad. He echado un vistazo a lo que está disponible, pero, no creo que sea práctico. El tono comenzó a ser fuerte, pero el sonido se hizo cada vez más pequeño. Cuando Shea miró las hojas de papel con cuidado, se encontró con una situación cruel. Se conocían todas las letras del papel, pero juntas no sabían lo que significaba. Todo fue incómodo. Eres un gran maestro. Fórmula de cálculo de espectrometría de masas de iones secundarios por computadora. Seguimiento del acuerdo marco de la cadena de colores y tendencias. Algoritmo de cadenas y método de identificación de longitud de onda. No es de extrañar que Oliver se avergonzara de ella más tarde. Alguien que abandonó la escuela primaria vivía con su maestría. No tenían un lenguaje común. No había nada más excepto aquellos a los que les gustaba. Sin el intercambio del plano espiritual, Shea sintió que esta debe ser la razón por la que los dos finalmente se separaron. Este hecho cruel nos dice que debemos leer más, de lo contrario la cubierta del halo del protagonista no retendrá a la niña. Pensando en cierto detalle de la trama, parece que hay un software que se puede utilizar, y Shea rebuscó con cuidado. Palame la palma de tu mano y la encuentra, este es el algoritmo cruzado de reconocimiento facial. Ella le da una bofetada en la cara a Felicity y se vuelve para mirar el trastorno mental mientras mira a Thea. ¿Estás bien? Nada, nada, esto, Thea señaló el algoritmo. ¿Cuánto has estudiado esto? Esto es para piracas informáticos. No puedes meterte con Sheaoxia, y saldrá en problemas, dijo Felicity preocupada. Mi plan es así. No estoy listo para uso comercial. Tengo la intención de desarrollarlo o venderlo o enviarlo a la policía para combatir a los delincuentes. ¿Cuánto ha estudiado? ¿Puede encontrar al sospechoso con precisión? El software de reconocimiento facial es el engreído de Felicity en la obra, y ambos a RAW flash han brillado. De hecho, con el efecto de posicionamiento del teléfono móvil es mejor, pero Shea no está lista para lanzar, por un lado, por otro lado, el problema de posicionamiento del teléfono móvil implica mucha privacidad personal, y ahora no toco este campo minado. Con mi pequeño brazo y pantorrilla, este software es realmente peligroso para uso comercial, pero puede ser utilizado por la policía o el ejército para mejorar su reputación. Después de todo, la reputación del grupo Kuain no es buena. Shea ya tiene otra ambición. Si puede hacerse cargo del grupo Kuain, su anciana no podrá hacer nada para dejarla postularse para el Senado o para la Alcaldía. Su base política es demasiado superficial. Moira es como Silla en todos los aspectos. La ex primera dama de Estados Unidos, luego secretaria de Estado, Shimomou, ignoraba realmente que al menos uno de los encantos políticos del atributo 96 quedaba en el grupo. Es un poco pronto para decir eso, pero la buena reputación requiere un poco de negocio, y tal vez se use cuando. En este momento, Felicity también sintió que la sugerencia de Shea era factible. Era una chica muy amable y, al mismo tiempo, no podía ver todo tipo de pecados. El futuro podría haberse atraído por Green Arrow. También fue porque la acción de Flecha Verde y los caballerosos la infectaron y la hicieron seguir silenciosamente a Oliver durante 5 años. En este punto, escuché que el software que escribí cuando era un pirata informático podría usarse para combatir el crimen. No quiero mencionar lo feliz que soy. Los dos hombres lo discutieron y decidieron que Felicity proporcionaría la versión inicial del algoritmo de reconocimiento facial. Shea ya compró su algoritmo a nombre del grupo y lo entregó al departamento de software para su desarrollo y declaró que no se utilizaba con fines comerciales. El precio específico también requiere que el grupo estime que Felicity no quería dinero al principio, pero Shea reveló cruelmente que se cambiaba 3 de ropa al día y cambiaba los arretes todos los días para que se diera cuenta de la importancia del dinero para ella. Fundamentalmente, este dinero se puede utilizar para la construcción de la base secreta. No es este dinero para mí. La boca de Felicity estaba muy abierta. Siempre pensó que Seayala estaba persuadiendo amargamente para que le diera más dinero. Ella dijo que no lo quería. De hecho, estaba pensando en conseguir el dinero. ¿Dónde gastarlo? Tos, tos, es para ti, al menos la sección grande lo es. Thea también está un poco avergonzada, Moira puede mirar a los demás, pero él es demasiado estricto con su hija y tiene muy poco dinero para manejar. No tengo la oportunidad de hacer cuentas negras. La patineta de Flecha Roja parece simple. Hay demasiados lugares para gastar dinero. Es raro tener un regalo del cielo. Ahora, los llamados dioses no toman lo que quieren, deben ser más, quieren. Después de completar el trabajo intelectual de Felicity, Seayala fue directamente a la oficina del presidente. Al ver que Moira también criticó la naturaleza avanzada del reconocimiento facial y señaló vagamente la importancia de la policía para mejorar su imagen. La conciencia de pensamiento de Moira no es la alta de lo mismo, inmediatamente comprendió la intención de Occidente, este asunto no tiene que discutir, puede mejorar su imagen nadie se negará. Gasté mucho dinero en un millón. En cuanto a la cantidad de dinero que la hija le dio a Felicity en privado, ella no preguntó. También sabía que su hija había tenido un buen amigo recientemente. En su opinión, esta es una buena señal para la normalización de Seayala. El negocio de Walter se puede incluir gradualmente en la agenda. Transformado en el capítulo 22 de DC World. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. El software de reconocimiento facial fue entregado a Felicity y le dijo que trajera al equipo. De hecho, fueron los tres subordinados, desarrollé una versión inicial y se la entregué a la policía. ¿Por qué quieres la versión original? Felicity no entiende por qué no la mejor. ¿No significa luchar contra el crimen? Después de la versión más alta, ¿no puedes seguir cooperando con la policía? Una venta a martillo nunca ha sido el propósito de Shia. Necesita mantener una relación amistosa a largo plazo con la policía. A medida que la policía y el grupo Kuwait continúen cooperando, su imagen se elevará naturalmente. Por supuesto, estas palabras no se pueden decir con el sentido de la justicia Felicity, Shia explicó otra razón. Si das la versión más alta, dudarán si hemos usado este software para hacer cosas ilegales, no dices que no lo has hecho. ¿Has hecho? Esto es una cosa clara, debe haberlo hecho, Felicity ha invadido el servidor más de lo que mata Malcolm, no importa cómo controlar un satélite para ver lo que hace la gente, buscar la privacidad de otra persona, ver el nuevo paquete de la senadora la amante. Y así sucesivamente, suman 10 años. De hecho, no le teme a los 10 años. La casa es una especie de reino. Lo mismo ocurre en la prisión de casa. Esto no tiene un gran impacto en ella. Hay gente en la prisión que cocina para que ella se limpie. Las leyes clave de Estados Unidos son demasiado perversas. ¿Cuánto tiempo se tarda en tocar las reglas de la computadora? Esto obligará a Felicity a volverse loca. Que no toque la computadora durante 3 días. Debe haber comenzado a reflexionar sobre la fuga de la cárcel. Gracias, Sea o te preocupas por mí. Felicity está un poco deprimida. Ven, abraza, no llores, jeje. A Sea le gusta esta chica 5 años mayor que ella. Aunque es un segundo, es pura y amable, y estas cualidades casi son envidiadas por ella misma. Nada. Felicity se abrazó y puso los ojos en blanco. No soy un niño pequeño, soy fuerte. Los dos familiares tuvieron algunos problemas y Sea le dijo que si no era suficiente, podría reclutar a algunos más, pero cuanto antes, mejor. El software se entrega completamente a Felicity. No significa que Sea no tenga nada que hacer. El millón que paga Moira no es solo el costo de comprar software, sino también todo lo que sigue, y no significa que nuestro grupo Kuain quiera enviarle algo a la policía. La policía definitivamente lo aceptará y aún queda trabajo por hacer. Afortunadamente, hay gente en la comisaría de Huesta. El detective Lance y los agravios de la familia Kuain pueden escribir otro libro, pero es mejor saberlo, y es mejor tener una impresión que no tener ninguna impresión. Yendo directamente al detective Lance, la mayoría de las cosas se romperán. Aunque no le odia directamente, no puede hablar de buenas relaciones. Parece que solo puede encontrar a Laurel como intermediario. Llama a Tommy y pídele que te ayude con Laurel. Los tres fueron a Big Baile y Burger Shop para una entrevista. Tommy es aburrido en la cantidad de hormigas, cualquier informe de la empresa durante 10 minutos definitivamente conducirá al coma y otros síntomas, los ojos del pasado están llenos de agotamiento. Escuché que la citación de Sean no preguntó nada, me puse el abrigo y salí corriendo de la empresa. El trío casi fue a la tienda de hamburguesas y pidió unas copas. Seaya comenzó a describir a Laurel para sus propios fines. Para Laurel, que está decidida a trabajar en la administración de justicia, la dificultad de obtener pruebas siempre ha sido un dolor de cabeza. Es muy enojado ver a innumerables criminales arrestados liberados por falta de pruebas. Si este software de capacidad de reconocimiento facial ingresa al campo de la acusación policial, la eficiencia para resolver el crimen sin duda mejorará enormemente. Ella no entiende algo tan bueno, ¿por qué debería seguir discutiendo? ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Tea es buena, hay algo que necesite para ayudar? Este es el caso. Planeamos otorgar el derecho a usar la policía de forma gratuita, pero me temo que tu padre no aprueba este asunto. Después de todo, ya sabes, su relación con nosotros, dijo Thea. Que se señaló a sí mismo y un momento, Tommy. Laurel pensó en la muerte de la recientemente triste hija menor de su padre. No tenía nada que hacer durante el día. Tenía que beber toda la noche y toda la noche, y era difícil decir cómo reaccionaría el anciano padre. Creo que estará de acuerdo. Es la persona más honesta que he visto en mi vida. Ya, tuve conmigo, en cuanto a ti, mirando a Tommy, que estaba escuchando la historia, Laurel mostró una expresión traviesa. Tú aún juegas. Avanzar. Pobre Tommy, expresión de cachorro abandonado, los dos ignoraron su extrañeza y se dirigieron a la estación de policía de Star City. Esta es la primera vez que Shia llega a la comisaría. Para ser honesto, estaba un poco decepcionada, pasada de moda, rancia y con poca luz. Sin la gran majestad de la imaginación, los policías que Shia puede ver ahora son 100 o 200. De hecho, como comisaría que gestiona un millón de personas, hay más de 1500 editores, pero la ciudad es demasiado grande. Si son arrojados, no verán una ola. La sede solo conserva algo de personal civil, por lo que crea la ilusión de dos o tres grandes felinos y felinos. Los dramas de televisión son todos falsos. La audiencia parece que los oficiales de policía van y vienen con las pocas personas. Realmente quiere ser tan alto que los policías estadounidenses tengan una alta tasa de mortalidad. Siguiendo a Laurel, encontró a su padre, el detective Lance. Esta persona es una figura importante en toda la obra de Arrow, un personaje similar al sargento Gordon en Batman, y un héroe trágico detrás de escena. Las dos hijas murieron y vivieron, vivieron y murieron. Después de varios lanzamientos, ahora el cabello grueso parecido a la hierba está completamente calvo en la quinta temporada de Green Arrow. La Aurel detalló la historia de Thea, y los dos miraron al detective Lance ansiosos por su consentimiento. Kuwain John Lady, ¿qué la impulsó a hacer esto? Un punto no es que este no sea el estilo del grupo Kuwain. El detective Lance con una mueca de desprecio, cruzó las manos y miró a Thea. Policía, nadie me ha dado instrucciones de hacer nada. Nací aquí y crecí aquí. Esta es mi casa. Star City está muriendo gradualmente. ¿La has visto? Sea continuó diciendo. Tal vez Kuwain Group sea culpable a sus ojos, pero vi que Kuwain Group trajo la oportunidad de vivir a la ciudad. Al principio, el grupo empleaba a 50.000 trabajadores, y ahora el grupo cortó la producción. Se han cerrado muchas fábricas, pero en este caso todavía mantenemos el empleo de 30.000 personas, detectives de la policía, y esperamos que Star City esté mejorando y haciendo lo mismo. Al ver su rostro ridiculizado, Shia sabe que sus palabras han jugado un papel en combatir el crimen, esta no es sólo la acusación de la policía de Star City, sino también la misión de toda nuestra gente de Star City, espero que puedas darme esta oportunidad para demostrar nuestro valor, esto no es para mí personalmente, ni para el grupo Kuwain, sino para toda la gente amable que vive en Star City. Padre, lo prometo, esto no es malo. Laurel también persuadió. El detective Lance miró atentamente a Sea a los ojos. Después de un rato, está bien, me convenció. Hablaré con el superintendente de policía sobre esto. Espero estar en lo cierto. Al ver que salía, Sea rápidamente dio dos pasos para agarrarlo del brazo y dijo con sinceridad. Detective, sé que su triste Sara murió, pero el naufragio también se llevó a mi hermano mayor, mi padre. Por el bien de los fallecidos, por favor perdona a mi hermano mayor. Transformado en DC World capítulo 23. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Vi al detective Lance. La mano que agarró el marco de la puerta de repente se esforzó mucho. El poderoso Sea ya tenía miedo de derribar toda la puerta. Escucha, niña, podría perdonar al grupo Kuain, pero no perdonaré a Oliver Kuain, no lo haré, nunca recordaré mis palabras. Después de leer el astuto, me enojé y caminé. Abrió. Oye, la negociación fracasó y, efectivamente, este tipo de rencor no es fácil de resolver. Oliver, esta persona es demasiado indiferente, ¿cómo puede haber una flor hermana así para comer? Sanze, el tigre y las dos hermosas mujeres también saben que Zou Yu es una de ellas. Has hecho esto para hacer tu propia hermana e incluso una vergüenza. Aunque no se han logrado todos los resultados esperados, Aolans no tiene ninguna objeción a la cooperación con Kuain Group. Esta es una victoria. Todavía hay un supervisor de policía sobre él, pero la persona tiene una muy buena relación personal con él, pero no se preocupa por los asuntos cotidianos y se concentra en los negocios. Por lo tanto, la policía de Star City es básicamente la que lleva el detective Lance. Esto aún se resolverá lo antes posible, de lo contrario, se sentirá incómodo durante el día, la mesa no se secará y su rostro desaparecerá. Al mismo tiempo, tengo que rescatar a Sara lo antes posible. Mientras Sara regrese, todos los agravios se pueden resolver. Al menos se resuelve la contradicción con el grupo Kuain. En cuanto a que las dos hermanas agarren a un hombre, no habrá tragedia, son sus quehaceres. Thea dijo que no le importaba en absoluto. Frunciendo el ceño recordó la trama, Sar Alance debería estar en el barco ahora, si Oliver no tira, parece estar seguro por unos meses. Sabiendo que todavía tengo algo de tiempo, dejaré a un lado el plan de rescate y miraré a Laurel, que está sufriendo por la expresión. No sé si le entristece la muerte de la hermana menor o el antiguo amor por Oliver. Ella no puede ser indiferente a su ayuda. Le dio un abrazo ¿Estás bien? Nada, sea, eres más fuerte de lo que pensaba. Laurel dijo un poco ahogada. Aunque Seaa sabía que Oliver y Sara no estaban muertos, pero pensó en la muerte de su padre Robert, el corazón estaba un poco triste, y rápidamente abrió el tema ¿Me puedes enviar de vuelta? Ya sabes, no tengo licencia de conducir. Jerge, Laurel sonrió suavemente y las dos mujeres volvieron a los barrios bajos. Cuando llegaron al oeste local, sabían que su llamado departamento de software estaba muy cerca de la cooperación de los abogados de Laurel, solo separados por una calle, y los dos acordaron la próxima vez. Beban té juntos. Por la noche, Seaa vino a la jungla como de costumbre para recibir el entrenamiento de hoy. Inconscientemente, ha estado estudiando durante medio año, tiro con arco, lucha y bladear también puede ser competente en todo. Según el viejo caballo, ya hay miembros de la liga de asesinos. La fuerza es simplemente la falta de experiencia. A diferencia de la trama original, puede ser el papel de las cosas. Flash está rodeado de varios velocistas. El Green Arrow TM también es una variedad de ataques de largo alcance. Green Arrow, Roy y Shia 1-0 tienen tres tipos de tiro con arco. El Seaia original debería centrarse en el tiro con arco, seguido de bladear, y finalmente luchar. Pero ahora Shia no lo cree así. En el futuro, realmente no cree que tenga la necesidad de unirse a Green Arrow TM. No es problema ayudar. Al fin y al cabo es un hermano, pero digamos que es un mal tipo. Su enfoque siempre ha estado en los ataques repentinos. Si está preparada para traer su propio equipo técnico con anticipación, no podrá decir que es invencible. Pero si se trata de un ataque furtivo, será terrible. Es inútil entrenar a bladear. Después de todo, la sociedad real es siempre menos calificada. Por supuesto, tienes que decir que tienes un obstáculo de personalidad sociópata corriendo con un gran cuchillo. También. Pero Seaia cree que su rostro es delgado y no puede hacer nada como esto. Siempre ha centrado su entrenamiento en la lucha con las manos vacías, las habilidades conjuntas, el judo, el karate y la lucha de la KGB. La pelea de manos vacías se puede jugar con Malcolm por 4 o 6. Por supuesto, esta es la situación en la que el caballo viejo controla el poder. La desigualdad de la fuerza natural, la forma del cuerpo y el peso propio de hombres y mujeres es un problema que no se puede ignorar. En medio de la jungla por un tiempo, fue extraño que Malcolm fuera puntual en el pasado. Hoy no había sombra. Sentí que todos los lados de la mano derecha estaban mal hablados. Salieron tres hombres invisibles, así que no pude verlo, porque este maquillaje era tan horrible, todos pintaban sombras de ojos negras, era de noche, todo alrededor, la luz era un poco oscura, además estos tres vestidos también son oscuros, ropas de colores, y en la distancia son como los negritos que cometen delitos cada vez. Algunas personas tienen ropa colgada de varios anillos decorativos. Esto es lo único que puede brillar. No es como caminar cuando se camina hacia arriba y hacia abajo, sino como deslizarse. ¿De dónde viene esto de lo no convencional? Aunque Shia no tiene miedo de estos bienes, pero no quiere hacer mucho, se dio la vuelta y se preparó para dejarles abrir la ruta necesaria, ir al otro lado de la jungla y esperar al viejo caballo. Oye, hay una mujer. No sé qué punto de vista no convencional, vi a Shia de inmediato. El resto de los dos beben demasiado. Cuando escuché al compañero, no pensé en eso. La reacción automática del cuerpo fue la misma que la del inyectado con sangre de pollo. Al verlos venir, Shia no tenía la intención de correr, ella entendió vagamente que esto es principalmente la tentación del viejo caballo para entregarse, de lo contrario el pájaro no tira del lugar donde la gallina no pone huevos, ¿cómo pueden romperse estos tres cerebros? En. Solo probando mi propio combate real, Thea está lista para adelantarse, no tiene miedo de pelear y demás, tiene miedo de algunos cerebros para decir que palabras repugnantes afectan la digestión de la cena. La hoja corta del arco y la flecha todavía está en un lado y el cuerpo se mueve ligeramente. Es un poco difícil enfrentarse a los tres cerebros. Los tres parecen incómodos. Tiene una pequeña elección y no sabe cuál jugar primero. Oye, esta chica, un gamberro no ha terminado todavía, y Shia decidió, y lo está. Por supuesto, esto no se debe a que habló primero, sino a través de argumentos científicos. Bueno, eso es todo. No hay necesidad de lidiar con algunas batallas y cinco escorias. En esta etapa, el llamado gran movimiento de Shia es como la técnica de lucha de la KGB como Marvel Black Widow, saltando y pellizcando el cuello del otro y luego girando y torciendo el otro lado. Sin embargo, este tipo de truco parece tener muy buena pinta. Parece ser una pequeña violación del uso de Shia. Por un lado, el daño es demasiado grande. Si no es bueno, se le dobla el cuello y, por otro lado, al viejo caballo no se le enseña bien. Siempre es incómodo practicar con un par de padres e hijas. Rápidamente atrapé una mano derecha que se dirigía, y el giro de ahí ya en la dirección opuesta solo escuchó el sonido de un cerdo matando. Al ver el otro lado frente a él, todo el cuerpo estaba completamente abierto, y Shia quería usar el truco de karate para agarrar la oreja del otro y doblar el otro lado hacia abajo. Pero la mano se estiró por la mitad, vaciló, esta persona con un arete densamente apretado en la oreja, como un erizo, no se lastimará. Transformado en DC World capítulo 24. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Shia solo puede agarrar su cabello y descubrir que el cabello de este chico también es muy característico. Lo llevan a la cima de su cabeza como un tridente. Hay un bulto agudo como la antena del bebé en el medio de la cabeza. Crecimiento inverso, mira el aspecto de este cabello, todavía hay luz verde en el bosque, Shia siente que debe haber muchos artículos de heavy metal. Buen siniestro, quiero envenenar a la anciana. Después de buscar cuidadosamente durante mucho tiempo, el lugar donde toda la cabeza no comenzó realmente hizo que Shia se deprimiera. Por su propia seguridad, solo el karate podría cambiarse a taekwondo. Un pie está en la esquina de la pierna, de modo que tiene la mitad de su longitud en forma de sentadilla, girando y pateando en la parte posterior de la posición de la cintura, esto sigue siendo el oeste, y se lame directamente la columna con ella. Fuerza actual, esta antena bebé más tarde solo puedo estar en la cama por el resto de mi vida. Por supuesto, este pie no es ligero ahora. Tengo que sacar un riñón y cortar medio bazo. Los dos golpes dejaron un cerebro, y los dos restantes respondieron. Wow cautivó y lanzó un ataque. Una regla era hacer una pelea callejera regular. El puño derecho se levantó en alto y gritó y me levantó. Alguien ha golpeado. El otro molestó un poco hacia allá, e incluso se apresuró a acercarse con una postura obsesiva. Este nieto ciertamente no pensaba en cosas buenas, y se alamentó el comportamiento de hacer reverencias y flechas, y esta persona se habría ensuciado los zapatos. Este es un zapato nuevo que se acaba de comprar hace unos días. Parpadeando para dejar que el gobernante masculino, volando en sus increíbles ojos, en cuclillas sobre el rostro derecho del miserable, luego pie izquierdo y pie derecho, finalmente gritó en voz baja vete a la muerte. Llegó un gran levantamiento de piernas, golpeó contra la barbilla del desdichado hombre con el catch a un sonido nítido, la fuerza de este pie se estima que la barbilla está completamente rota, e incluso la clavícula del hueso del cuello se verá afectada en diversos grados. Finalmente, quedó un cerebro para ver que ambos compañeros estaban acostados inconscientes, y la cabeza pegajosa se dio cuenta de que se quedaría de nuevo y presagiaba mal en lugar de bien, y rápidamente dio media vuelta y se encaminó hacia la carretera. ¿Cómo pudo sea dejarlo escapar, un objetivo tan grande para enfrentarse a sí mismo, no disparar su flecha demasiado para decepcionar sus buenas intenciones? Solo prueba tu propio tiro con arco durante este tiempo, levanta el arco y la flecha en el suelo, tira del arco y no apuntes a la flecha y disparala. La flecha es muy rápida, como un rayo en la jungla. Esta persona no ha hecho nada excesivo, al menos no desagradarse a sí mismo, dándole una pequeña lección, por lo que Shia está apuntando a su pantorrilla, y está bien tratado. Si tienes tres meses, podrás volver al suelo. En ese momento, los aplausos vinieron del oído. Pam Alcom todavía estaba vestido como una flecha negra vestida de negro. Dijo con voz ronca. Está bien hecho. Parece que he aprendido casi todo, pero ¿por qué no los matas? ¿No puedes ser una buena persona? ¿Tienes miedo de que tomen represalias contra ti en el futuro? ¿Futuro? Como he adivinado que quiere probarse a sí mismo, está pensando en este problema. Matar o no matar siempre ha sido un tema eterno de todo tipo de días hermosos. Este tema se puede discutir durante tres días y tres noches. Matar, el personaje representativo es Batman Flash, pero también el primero en matar las verduras picadas y cortar el cuchillo y finalmente bajar el cuchillo de carnicero, como su hermano Flecha. Pero su elección final es no matar, o no matar a partir de ahora. Matar o no es casi una importante línea divisoria entre héroes y villanos. La línea de paso es el villano. Es un héroe. Shia, naturalmente, no puede contar la teoría del héroe sobre el gran villano. Solo puede tomar prestada y modificar ligeramente la teoría de Batman para usarla para engañar al anciano. Apuntando a la antena original del bebé el que vomitó sangre en el árbol, actualmente hay síntomas hemorrágicos subagudos, acompañados de edema espinal, si no entra inmediatamente al quirófano, provocará aumento de presión visceral, ruptura del bazo, insuficiencia renal el visceral. La mucosa se cae. También señaló al desgraciado que estaba casi sin aliento en el suelo, sonriendo. Esto es aún peor. Esta persona no puede ver el sol de la mañana si 30 no recibe tratamiento de emergencia en minutos. Incluso si recibe tratamiento a tiempo, permanecerá acostado durante media vida. En la cama, su sistema nervioso central se ha dañado. La medicina moderna no supone un gran avance. Solo puede ser una persona desperdiciada, y no puede hablar más sobre el daño de su mentón. En cuanto al tipo que me disparó en ese momento, incluso si tiene una buena lesión, estará lisiado de por vida. La compresión nerviosa de las extremidades inferiores también formará esclerosis múltiple. Los síntomas específicos solo pueden juzgarse después de tratamiento médico. Y he estado parado en la luz de fondo desde que descubrí a estos tres idiotas. No vieron mi apariencia. No parecían estar equipados con cámaras de alta definición y escáneres infrarrojos. Shea parecía fría y dijo, debido a mi decisión de hoy, cambié su destino. Su trayectoria de vida original puede eventualmente convertirse en una buena persona, o convertirse en una persona común. No es ni bueno ni malo, pero en mi... Intervención fuerte. ¿No es esa la magia del destino? A todos ustedes les gusta hablar sobre el destino, voy a arruinar el destino con ustedes. Thea se puso a los malos de Batman, no maten, solo maten la teoría, sin nada del destino de reenvasado por un momento, se convirtió en una versión instantánea de la declaración del mal, es decir, no sé que el maestro Bruce no se vencerá a sí mismo a... Market no esperaba que la hija no solo formara su propia visión del mundo, sino incluso la teoría de la orientación. Hubo un poco de reflexión en ese momento. ¿No se suicidó y lo mató mal? ¿Matar gente se convierte en una cuestión de comprensión, pero es una tortura? Comparando mi propia experiencia, es bastante razonable. Si su esposa muere, él morirá. Es una gran persona viva que ha sido culpable durante 20 años. Shia tiene razón. Piensa en Robert y Oliver, y muere cuando mueras, dejando a Moira se haya llena de corazón, ¿puede ser así todavía? Parece que no matar es más que matar. Para la respuesta de la hija, aunque todavía no lo he pensado, el viejo caballo ya aprobó esta conclusión. Pienso en otra cosa que planeaba hacer. Decidí suspender la disputa y comenzar el negocio. Tienes razón o no, son tus propios pensamientos. Esto es muy bueno. Me pediste que te entrenara. Tus deseos se han cumplido. Ahora es sólo el último paso. Déjame ver los resultados de tu cultivación. Malcom dijo que sacó la katana y se inclinó hacia el suelo, moviéndose lentamente hacia Shiaia. Parece que el deporte de esta noche aún no ha terminado. Mire su postura con un cuchillo. ¿Me quieres a mí y a tu duelo debido, abierto y honorable? Es broma, los parientes son mucho mejores que los pequeños gánsteres. Shiaia no se atreve a preocuparse, tira del arco y las flechas y usa su poderosa percepción para atacar. Papá incluso la flecha continuó estallando, y Shiaia disparó seis flechas en un solo aliento, cubriendo todo el espacio de Malcom a su alrededor. Sabía que esto no supondría ningún obstáculo para Malcom, y todavía estaría en el suelo antes de recogerlo. Armas, un cuchillo largo y una daga, se voltearon y se escondieron en la sombra. Transformado en el capítulo 25 de DC World. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Malcom ignora cada vez más a su hija ilegítima. Su plan original era tener una fuerte batalla entre los dos, derrotándola con absoluta ventaja, dejándola darse cuenta de sus deficiencias mientras la mantenía en alto. La fuerza impulsora del progreso, el plan perfecto, ¿cómo ha cambiado? Cuando la flecha de Isia se acercó, Malcom se dio cuenta de que él no tomó el arco. Fue un gran error. Solo puede mantener la defensiva en el ataque de largo alcance. Sostiene el cuchillo con ambas manos y sigue volando flechas, o escondiendo o bloqueando la flecha. Después del pasado, descubrí que Isia se había ido. Infierno. Al final, quien es entrenado por Assassin le hague. ¿Cómo puedo jugar al ataque furtivo conmigo? Malcom sabía que Isia todavía estaba cerca, pero su percepción no era tan buena como ella, por lo que solo podía seguir cambiando sus pasos para protegerse de posibles ataques. La escena fue un poco mala para él. Solo puede esperar que la hija sea joven e inquieta, siempre que ella lance el ataque primero, con sus propias habilidades de lucha, pueda igualar la situación e incluso derrotarla. Los dos comenzaron a comparar la paciencia, Isia se escondía detrás de un árbol y miraba los hombros y las plantas de Malcom. No se atrevió a mirar directamente a las personas, porque a este nivel, tendrían condiciones para ojos hostiles. La reflexión, probablemente calculó el alcance de la percepción de Malcom, debería ser de unos 8 metros, y ahora es de 15 metros, en un sentido de su presión total del estado. A su alrededor a 2 metros de distancia, disparo lejano, pa cuchillo largo destellaba la flecha en dos segmentos, Malcom corrió en la dirección de la flecha, pero desafortunadamente corrió hacia el cercano para encontrar a Thea desaparecida nuevamente. No, no puedo jugar así, mi edad no es pequeña y no tengo fuerza física después de varios lanzamientos. Malcom se vuelve para tomar su propio arco y flecha. Mientras tenga el arco y la flecha en la mano, ella no teme ser acosada y rompe la flecha con una flecha, que a su vez la reprime. Después de todo, Thea arro es mucho menos que yo. ¿Cómo podía sea obligarlo a hacer lo que quería? Cuando estaba a solo 3 pasos del arco y la flecha, rápidamente disparó dos flechas. Una flecha afilada golpeó el arma en el suelo. Mientras extendiera la mano, le dispararía ni la otra flecha dispararía. Al suelo en el que se encuentra actualmente, no puede entrar ni detenerse en el mismo lugar, solo puede retirarse. En los siguientes dos juegos, no importa en qué dirección corra Malcom, Sea ya siempre puede encontrar el mundo de los disparos por adelantado, So-So pasan dos flechas, los viejos camaradas tienen que volver a la posición inicial, luego otro ciclo. Malcom está tan enojado que ha aprendido tácticas de dónde. Solo quiero jugar un juego tan duro. Después de ser obligado a retirarse por quinta vez, también dominó la ley de Shia, y esta vez debe obtener el arco y la flecha. So-So llegaron dos flechas lo antes posible, el espíritu de Malcom estaba muy concentrado, la katana en el mango voló rápido, golpeó la flecha afilada que golpeó la pila de armas, y el cuerpo rodó hacia adelante y escapó para disparar una. Solo la flecha, el corazón está feliz, obtuve el arco y la flecha, y luego, mientras el contraataque, la situación se invierte por completo. Estaba reflexionando sobre cosas buenas, de repente sentí que una máquina de gas me encerraba, lo que sucedió, y rápidamente me di la vuelta y descubrí que Shia parecía estar deslizándose, y los pasos se acercaron rápidamente tan rápido como un rayo. Si gritó Pea, solo sintiendo que el cuerpo nunca había sido tan rápido, como si todas las células estuvieran vitoreando, la daga de la mano izquierda, el cuchillo largo de la mano derecha, como un guepardo se abalanzó rápidamente hacia Malcom. ¿Cómo se rindió de repente a la distancia y peleó conmigo cerca de sí misma? Malcom comprendió rápidamente que había cometido un error de bajo nivel. Ella no tenía una flecha. Se olvidó de calcular el problema. Solo pensó que podía seguir disparando. Esto también explica por qué mantiene la alta cadencia de tiro. Se aplica psicológicamente a sí misma. Presión, no tengas idea de contar el número de flechas. Después de disparar la última flecha, no vio el resultado y salió corriendo. Esto es como un sprint. La carrera puede ser una gran distancia por delante del inicio normal. Shia tiene actualmente este estado, se apresuró a formar dos personas. Dentro del rango de metros, Malcom entendió que estaba engañado. Lo que es más trágico es que antes del error de estimación, tiré mi cuchillo. Mirando la katana clavada en el baúl en la distancia, Malcom sintió que una espada se estaba riendo de sí mismo, mamá. ¿Es realmente viejo estar aturdido hoy? No quiero hablar de manera tentativa, pero ella ya se ha apresurado hacia el frente de su cuerpo con una ráfaga de viento. La daga zurda espuela la mano derecha y corta. Es necesario usar el arco para resistir. El cuerpo del arco recurvo no es difícil de bloquear, pero no es fácil, y esta cosa no es letal, y tiene el corazón para tirar del arco para retroceder, pero no puede encontrar una oportunidad. Esta es realmente la inversión de la rueda de la fortuna. Vendré a mi casa el año que viene. Tenía la esperanza de que la esperanza de la luna estuviera cerca de mí, pero cuando empezó a jugar, descubrió que había arrojado el cuchillo. ¿Cómo podría describirse como una palabra trágica? Con la parada constante de Malcom, aunque fue extremadamente insatisfactoria, pero con su poderosa tecnología cuerpo a cuerpo desarrollada, lentamente se mantuvo firme. Aunque lo había barrido, en realidad consumía mucha energía física. Grande, después de todo, con la pila de armas como el centro de Malcom, corrió un pequeño círculo. A medida que la batalla se calienta, las deficiencias de la fuerza y la resistencia naturales de las mujeres se revelan lentamente. Sabiendo que sólo pueden fallar de esta manera, el escuadrón en la mano, la daga en la mano se lanza a la puerta de Malcom. Fuera. Malcom sintió que poco a poco se estaba retirando a la situación. De repente vio la daga del otro apresurándose hacia su rostro e inconscientemente se inclinó con el arco. Cuando las dos armas chocaron, encontraron que no había energía en la daga. El bajo cuerpo de Shia y sus manos apretaron su cuchillo contra sus costillas y lo cortaron. Peligro. Este truco no se puede esconder. La única arma en la mano es hacer una reverencia, y ahora está completamente abierto, enfrentando este truco sólo puede girar lo más posible, tratando de reducir el daño del cuchillo. Al mismo tiempo, la mano derecha arroja el arco, y con la fuerza del puño izquierdo torcido golpea ferozmente el rostro de Seara. Un sonido ahogado, Shia retrocedió dos pasos, la sangre fluyó por la esquina de su boca, no prestó atención a su herida, observó cuidadosamente sus propios resultados, sonrió con orgullo. Ja. Flecha negra, estás herido, la herida parece de 10 centímetros de largo, ¿aún puedes usar tu cintura? ¿Puedes acelerar la carrera? Me dijiste que lastimarse la cintura no es tan bueno como lastimarte la pierna, sigues soltando he perdido mi capacidad para actuar sobre el enemigo. Esto es cierto, pero todavía lo crees? Está muerto. Esto no es lo que dije. ¿Cómo puedo decir esto ante un multimillonario? Esto es lo que dijo Ninja Master. Malcolm no está deprimido ahora, está herido. Me lastimó la hija que había estado estudiando durante medio año. Con su carácter, no diría que las tramas y las maquinaciones astutas no son buenos hombres. Ahora está un poco equivocado, pero el resto está lleno de orgullo. ¿Qué es Ninja Master es el primer jardinero de DC? No está mal enseñar. Transformado en DC World capítulo 26. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Parece que los dos han vuelto a entrar en el estado del juego, pero de hecho es completamente diferente a la situación original. Malcolm actualmente está desarmado y solo puede atacar con los puños menos buenos, y la cintura tiene un cuchillo, lo que tiene un impacto significativo en la velocidad y la fuerza en general. Aunque Shia también recibió un puñetazo, su rostro estaba hinchado y medio, y la sangre corría una pequeña sangre por el suelo o a lo largo de la barbilla. Se ve muy miserable, pero en realidad está sangrando en la boca, el impacto en la efectividad del combate es mínimo y su cuchillo largo actual en la mano para lidiar con las manos desnudas de Malcolm tiene una gran posibilidad de ganar. Thea sostuvo su cuchillo sobre su cabeza y sus pasos se acercaron lentamente a Malcolm. Este es el estilo inicial de la técnica de la espada italiana. Se dice que no se mueve y será un rayo. Aunque está estipulado el uso de espadas a dos manos, es posible ganarse la vida con la katana. Al ver que la hija seguía acercándose, Malcolm miró fijamente su hombro. Si su estado es bueno, podría usar una mano vacía para tomar el movimiento de las blancas. Pero ahora las costillas están débiles, aunque los músculos se utilizan para sujetar la sección de la herida, pero la sangre sigue, tengo que seguir saliendo, por lo que mis pantalones se han teñido una gran pieza. Ahora decide la tormenta. Pero no podía apresurarse a hacerlo con tanta violencia. Usó un pequeño truco e hizo un movimiento falso. Shia fue engañada y el movimiento parecido a un rayo hacia los hombros colapsó. Pero no esperaba que Malcolm se balanceara de inmediato y diera un paso hacia el costado, justo al costado de la mano derecha de Shia, y golpeara violentamente su muñeca. El cuchillo no podrá salir. Thea también se dio cuenta de que Malcolm acababa de usar el viejo dolor, y solo podía abandonar el cuchillo y regresar al ataque defensivo. Pero para evitar que Malcolm usara el arma, finalmente hizo un pequeño esfuerzo y tiró el cuchillo. Círculo de batalla. Los dos siguientes empezaron a ser una amistad. Los puños y las artes marciales siempre han sido el foco de su práctica. Los dos normales pueden mantener un récord invicto, y mucho menos ahora. Es su plan inicial para vencer las deficiencias del enemigo, y ahora ha logrado plenamente sus objetivos. En cuanto al entrenamiento diario, ¿por qué no jugar una batalla entre caballeros justos, abiertos y honorables? Thea solo puede pedir perdón, soy una mujer, no puedo ser un caballero. Solo hay uno en Altolia. Eso no es mío. Con el estallido completo de Thea, Malcolm apenas puede resistir, la herida debajo de las costillas ya no se puede atrapar por la fuerza, la sangre no necesita salir como dinero, él sabe que tiene que perder, si esto es vida. Y Thea Figg, es posible que puedan pelear juntos, perecer, pero ahora no hay necesidad de hacerlo. Saltando del círculo de batalla hizo un gesto de alto, Ronco dijo muy bien, puedo enseñarte a enseñar, espero que no defraudes tu talento innato, puedes irte, no vuelvas a verme. Thea miró su herida y supo que era solo una herida en la piel. Las muchas recetas secretas antiguas que le había robado a Ninja Master podrían recuperarse con unas pocas pastillas. Al mismo tiempo, suspiré en mi corazón. ¿Es esta clase Junior todavía un graduado? Hizo una ligera reverencia. Gracias por su enseñanza continua, siempre recordaré esto durante más de 100 días, gracias. Después de decir eso, tomé mis propias armas y salí de la jungla, ¿qué? ¿Qué pasa con los tres cerebros en el suelo? No está mal pedir por su propia vida. ¿Todavía esperas llamar al médico para salvarlos? Batman Master siempre ha sido un hombre y medio muerto a la puerta de la comisaría, ¿ves cuando llamó a un médico? De acuerdo con el valor universal aquí, es su destino poder vivir y morir. Mirando la silueta de la hija a lo lejos, Malcom tenía un cuerpo recto y un poco curvado, esta hija filial. Me lastima. Quítese el abrigo y envuelvalo alrededor de la cintura durante dos vueltas. Solo puedo regresar y hacer el tratamiento. Al mismo tiempo, susurrando a la oscuridad del bosque, señorita, mi secta guía, ¿cómo ve? Debe estar en línea con sus requisitos. ¿Está interesada en mi propuesta? Después de medio minuto, todo alrededor, tranquilo, los pájaros desconocidos en los árboles están lejos de mirarse, Malcom se dio cuenta de que estaba avergonzado, mamá, no me digas nada. Odio a la gente que me percibe. Sin mencionar a Malcom, quien se fue solo a casa para recuperarse de una lesión. En este momento, Shia también está en cuclillas con su pandilla, su abdomen con sus familiares. Este puño es demasiado vergonzoso. Me pregunto si afectará mi rostro como una flor y no pelearé. Rostro, y mucho menos el rostro de esta hermosa mujer. Este viejo debería ser soltero de por vida. Al mismo tiempo, estaba emocionado por mi propia sangre hirviendo durante la batalla. Aunque las palabras del anciano no eran buenas, pero de hecho era un guerrero natural, ella todavía se estaba complaciendo con el estado después del final de la batalla. Aunque no podía sentir el instrumento, podía sentirlo. El flujo sanguíneo de mi cuerpo es ahora un 20% más rápido de lo habitual. Justo cuando quiere reducir la frecuencia de los latidos del corazón y volver a la normalidad, siento una mirada extraña inesperadamente. El cuchillo mira al dorso de la mano. ¿Quién está ahí? Sal fuera. Es muy entusiasta. La gente viene en un tono extraño, como un extranjero. Por supuesto, los extranjeros aquí se refieren a personas fuera de los Estados Unidos. En. A medida que la llegada de la gente salió gradualmente de la sombra, Sea descubrió que era una mujer. La mujer de la sombra tiene un cabello largo y negro que le crece hasta la cintura, sus ojos son muy brillantes, destella con un estallido de luz y usa una gabardina larga negra y pantalones de cuero oscuro. Toda la figura parece una espada. Tú mismo. Es un poco estupefacto conocer la historia. ¿Quién es este? Mira este increíble impulso. Definitivamente no es una persona sin nombre. Es un estado muy pobre ahora. Ya no puedes pelear con ella. Cuidado con quién eres. Búscame qué, ¿qué es? Puedes llamarme Shiva, o Lady Shiva. Originalmente me pidieron que te enseñara más habilidades de lucha, pero vi tu pelea, puedes ser menos poderoso que los demás. En el caso de aplastar al oponente, te agradezco. ¿Estás dispuesto a ser mi disciplina? Dijo la misteriosa mujer en un idioma extranjero algo extraño. Lady Shiva. ¿Qué pueblo está apareciendo? Thea solo puede estar segura de que no es un personaje de Green Arrow Ligning. Mira el impulso de esta persona y sepa que es muy bueno jugar con una espada. Pero a diferencia de las superpotencias, es que Gotan salió corriendo al lado. Escuchándolo dijo que el fideicomiso, esto es una buena suposición, excepto que el viejo caballo no tiene a nadie más, no puede ser Felicity para encontrar a alguien, ¿quieres aceptarlo? Esta mujer da la impresión de que es hielo, frío o en ruinas. Ninguna de estas palabras es sinónimo de ayudar a los demás. Esta persona no es de ninguna manera un héroe de secta justa. ¿Quieres aceptar las enseñanzas de los villanos? Pensando en ello, de hecho, no es gran cosa. El viejo caballo también es un villano. Es bueno enseñarse a sí mismo a enseñar, no es así. Pero algunas preguntas aún deben ser ¿qué me vas a enseñar? Tu base está jugando bien, quiero enseñarte aún más la fuerza de la pelea y entrenar tu percepción. Lady Shiva dijo muy a menudo. No sé si el viejo caballo se enojará con su presión arterial cuando escuche esto. ¿Es la enseñanza de las enseñanzas de su anciano solo un fundamento a sus ojos? ¿Sois más toros? Thea está un poco interesada en esta mujer. Transformado en el capítulo 27 de DC World. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Shia lo piensa detenidamente. De todos modos, ella no tiene pérdida. Aprenderá con ella por un tiempo y luego dirá que siempre es cierto aprender más. Además, la maestra siempre es conveniente. Aunque los niños de los ríos y lagos son informales, pero antes, muchas peleas y viejos. Es demasiado vergonzoso practicar, y el arrogante actual asintió y dijo. Sí, estoy dispuesto a aprender de ti. Muy bien, ve a esta dirección mañana por la mañana a buscarme, este frasco de medicina también es para ti, la hinchazón es muy rápida. La expresión de Lady Shiva es un poco extraña, le entregó a ella una botella de papel, u perdida. En este punto, lo único que hizo eco en el corazón de Shia ya fue hinchazón lenta, mi cara está hinchada. Tocar es un dolor, pero el toque en la mano ha demostrado que el jefe está hinchado, y mi imagen está completamente destruida. Es estúpido simplemente igualar el tono del tono del anciano. Si te conviertes en este fantasma, no puedes volver a casa. Esta imagen tiene que hacer que Moira lo vea como una locura. Solo puedes encontrar un lugar donde no haya nadie. Vierta el ungüento y tóquelo en la cara. Espero que esta divina medicina se hinche. Después de esperar diez minutos, sé que quiero pensar más. Puede que la medicina divina lo tenga, pero definitivamente no es el frasco en mi mano, y mi cara todavía está ardiendo. Parece que solo puedo ir con Felicity por una noche, solo espero que no sea demasiado curiosa, pero ¿cómo es posible? Wow, Ia, ¿qué te pasa? ¿No conoces a los malos? ¿Quieres tomar medicina? En caso de que haya, Felicity está tan entusiasmada como siempre, al ver a Shea a cubierta de tierra, su la cara todavía está hinchada una pieza grande, inmediatamente llenó muchas tramas, y estaba tan ansiosa que salieron lágrimas. Al comienzo de Shea, todavía siento que mis amigos se preocupan por mí y mi corazón es cálido, pero cuanto más escucho, más me equivoco. ¿Qué tipo de medicamento debo ingerir? ¿Qué estoy haciendo? Quiero entender que estoy tan enojado que puedo acariciar su cerebro. ¿Qué te parece? Estoy practicando y cayendo. Thea y Felicity dijeron que están practicando artes marciales. Después de todo, los dos ahora están en una relación de equipo. Sé que es una hacker. Sepa que está aprendiendo UU, para que ambos lados se sientan cómodos. Aunque su tono es muy sincero y su expresión muy conmovedora, la maestría en Massachusetts no es tan engañosa. ¿Te estás cayendo? Felicity negó con la cabeza suavemente, sacó la tableta y no supo nada negro. Llamó un montón de imágenes y señaló esto, esto sigue siendo esto, esto es la caída, obviamente golpeaste de... Sabiendo que no se puede engañar, Sea solo puede decir la verdad. Estuve malgastado por un tiempo, y estaba levemente herido. Mi maestro también me aplastó. Verdaderamente peligroso, Felicity rompió. El corazón de Shea está en el vientre, que es donde estás, no viste a Yao Fei entrenando a Oliver, y el tío de Yao es una flecha. De atrás hacia adelante hay un agujero transparente. Oliver entrena a Roy en el futuro. Entrenar a Barry no es una tontería. Cómeme y dilo. El antiguo método de entrenamiento es mucho más suave que él. Los dos también discutieron los métodos de defensa bajo ninguna preparación. Para las herederas del gran grupo, el fortalecimiento de sí mismas es siempre mayor que portar armas de alta tecnología. El sentimiento de las mujeres dando el mundo es débil y débil. Son los ladrones y ladrones en este world. El objetivo principal de los paganos y varios villanos. Si Sea aparece con frecuencia en público, convertirse en un arma es la única opción. Usar un smoking en el muslo en el vestido de noche es una imagen en el anime. En realidad, nadie está disfrazado, la falda es demasiado corta para cubrirla, la falda demasiado larga y no es buena para llevar. Después de todo, ves a una mujer hermosa con su falda larga, ¿qué te parece? Ver a Felicity cuidarse a sí mismo como una gentil hermana mayor. No esperaba que tuviera alguna experiencia en lidiar con traumas. Aplicó suavemente el ungüento en la parte hinchada de su rostro. Sea sintió que esta nave era más fuerte que ella en el bosque. Ahora, mi corazón suspira que tengo suerte. A decir verdad, ¿no estás tan avergonzado? Pero tan pronto como habló, Sea sintió inmediatamente que la gentil hermana mayor desapareció a 8000 millas de distancia, y la mujer sin escrúpulos regresó. Tienes cerebro, esta señorita es increíble. Puedes jugar a 100 como este. No lo creo, déjame verlo. Oh, no toques. Se dice que Malcom regresó a su casa a trompicones con su vieja cintura y untó a un maestro ninja con una medicina para heridas. El maestro ha vivido durante más de 800 años, no solo en artes marciales, sino que ha aprendido lo básico en todos los ámbitos de la vida. Según sus conocimientos, se pueden cursar al menos 50 doctorados. La trama original de la medicina herbal de Yao Fei puede resolver todo tipo de enfermedades. Es el método de cultivo obtenido de Ninja Master. En ese momento, Malcom le dio la medicina que usaba según los antiguos. Tomé una buena medicina y la volví a adjuntar. Estuve un poco gracioso con la experiencia de esta noche. Iba a hacer un movimiento para mantenerla despierta. No esperaba que sangrara, pero él todavía estaba muy orgulloso y pensó que la hija es un estilo muy propio para empezar, y él no sabe que la cara desea a esta hinchada. Este va a ser un hombrecito, así que la ilusión es esa. Inadvertidamente barrió la mesa y encontró un trozo de papel. Su solicitud se lo prometí, recuerde pagar de acuerdo con el acuerdo. Sin dinero, Malcom se burló, hizo trizas el papel, esta mujer muerta que reconoce el dinero, tiene un cuerpo las artes marciales de sacudir el mundo, pero el esclavo que ha caído en el dinero, es ridículo. Pero pensando que puede acercarse a sí misma sin un sonido, esta fuerza es realmente insondable, y se allá tiene tranquilidad desde que le enseñó. El negocio de la hija puede llegar a su fin. Con su sabiduría actual y sus artes marciales, las personas que pueden intimidarla no pueden decir que no, pero no hay absolutamente nada más. ¿Debería preocuparme más por mi hijo? Cuando pienso que Tommy todavía no sabe lo desea, me enojo mucho. Si Tommy sabe que se descarriló durante su matrimonio, ¿cómo se verá su hijo a sí mismo? Debe ser aún más desprecio. Si dice la verdad, la relación entre padre e hijo puede romperse por completo. Oh, no puedes decirlo. Durante su entrenamiento habitual, también aprendió sobre la idea de Shia. La hija aprendió Usu para hacer frente a situaciones inesperadas. Aunque Malcolm controlaba las fuerzas subterráneas de Star City, después de todo, no implementó una gestión militarizada. Tenía mucho daño cerebral todos los años, en el caso de cualquier día. No presté atención, ¿qué debo hacer si quiero hacer una gran fortuna cuando quiero hacer una gran muerte? Aunque la joven y hermosa hija es definitivamente la primera opción, es difícil garantizar que alguien se quede mirando a su hijo. El hijo del anciano y fue atado por una persona negra que no entendía la verdad completa. Se reía de la flecha negra y parecía darle una oportunidad a su hijo. Cogí el monitor y descubrí que tenía suerte después de que la hija me cortara. Tommy se balanceaba y entraba por la puerta, e inmediatamente le dijo a Estreward que lo llamara. Viejo, ¿qué te pasa? ¿Estás listo para reanudar mi tarjeta bancaria? Tommy no sabía nada y pensó que se había desempeñado bien recientemente y que podía restaurar el pasado, y el corazón pen pen seguía saltando. Como mi único heredero, ¿te sientes peligroso cuando te quedas en los barrios bajos con Laurel todos los días? Malcolm siempre sintió que él y su hijo no estaban en un canal y planeaba hablar sobre eso, pero la primera oración fue un poco mala. Tommy también está muy deprimido cuando escucho esto. ¿Soy peligroso? Soy un hombre pobre. Yo tomo el autobús todos los días. ¿Quién no me mira tanto tiempo? Oh, esto es demasiado razonable. Malcolm no sabe qué decir. Para facilitar la relación, tengo que dar un paso atrás. Reanudaré sus gastos mañana. ¿Puede escucharme con atención? Transformado en el capítulo 28 de DC World. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Tommy también se siente incómodo recientemente. Usé el autobús para apretar el metro. Como estaba avergonzado de mi bolso, mis antiguos amigos no se atrevieron a salir a jugar. Solo tenían que llamar a los enfermos. Escuché que puedo recuperar el dinero de bolsillo e inmediatamente refregué, y se lo daré a mis familiares. Vierta un vaso de agua y siéntese honestamente, indicando que los ancianos pueden decirlo. Mirando a su hijo con una sonrisa en su rostro, el segundo entendió su propósito, Malcolm casi suspiró, estabilizó su estado de ánimo, susurró. ¿Qué pasa si te encuentras con un secuestrador? ¿Has pensado en esto? ¿Guardaespaldas? ¿No les debe un salario? Tommy se preguntó cómo el final haría esta pregunta. Esta es la brecha. Malcolm dijo que aunque sea apensó demasiado, ella fue perseguida hasta la paranoia en sus propios ojos, pero siempre es bueno ser cauteloso. Puede llamar a diez de sus supuestos guardaespaldas, pero no puede decir esto por el momento. Cuando estás con Laurel, ¿no quieres que los guardaespaldas te sigan durante veinticuatro horas? Inevitablemente, los guardaespaldas que observan y observan cuando están felices no serán felices. Tommy miró hacia abajo y pensó en ello. No era estúpido sino inteligente. Sabía que el anciano tenía un significado oculto y se mordió el labio y preguntó. ¿Qué quieres decir? Necesitas proteger tu habilidad, en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Quieres que lleve un arma conmigo? El propio Tommy comprendió el significado del anciano. No, necesitas estar entrenado. Malcolm negó con la cabeza y dijo solemnemente. Ja ja Tommy sonrió y descubrió que Malcolm no era como una broma, su expresión era seria. ¿No estás bromeando? ¿Quieres que acepte esos entrenamientos de lucha? Fuerzas especiales como. El viejo caballo no respondió a su pregunta. Antes de eso, la comunicación era muy escasa. Hoy, a través de unas breves frases, analizó la situación psicológica actual de su hijo y comprendió dónde está su debilidad. Las cosas serán más fáciles. ¿Puede la crisis proteger a Laurel? Tom ya siente con la cabeza de inmediato. ¿No es una tontería? ¿El hombre no quiere proteger a su mujer? ¿No tienes que ir al grupo mañana, puedo entrenarte y dejarte tener el poder de proteger a tu propia mujer? Malcolm y Seah se mezclaron durante más de medio año, escuchando a Shea escupir inadvertidamente, incluso con sus supuestos héroes. También hay una cierta comprensión del deseo de proteger. Tommy escuchó por primera vez la primera frase, sabiendo que no tenía que ir al grupo para sufrir, y su corazón estaba extasiado. La segunda y tercera oraciones estaban conectadas entre sí. Solo sentí que era una misión. Debo proteger a Laurel. Me tomó unos segundos recordar el significado de la segunda oración. ¿Me entrenas? ¿Tienes esta habilidad? Tommy miró al anciano con los ojos entrecerrados, ¿no eres un hombre de negocios? Mirar a izquierda y derecha también es una persona común. La experiencia de enseñar ha enriquecido mucho a Malcolm sabiendo que no puede decir tonterías con él en este momento, copiando su modo de enseñar a Shea, sacando una bolsa de tenis y entregándosela a Tommy. Subiendo al cielo, el resto me están mirando. Sin embargo, la primera lección fue muy insatisfactoria. Tommy no tenía cerebro en absoluto. Todavía quería hablar de artes marciales. Todavía estaba bien sostener el tenis, pero tiró una bolsa. Mirar la pelota de tenis volando por todo el cielo, me hace disparar un peo. El viejo caballo está en un estado de colapso, y solo puede continuar mandándole, de nuevo. Uno por uno. Luego, después de ingresar al horario de enseñanza correcto, Tommy se sorprendió por las exquisitas habilidades de tiro del viejo caballo, pero cuando el viejo caballo le preguntó si quería aprender, Tommy le hizo la pregunta a Oliver en la isla desierta por un tiempo antes de hacer preguntas. Que no se atrevió a preguntar. ¿Por qué no una pistola? Malcolm también se dio cuenta de la sensación de Yao Fei al principio, ¿cómo es este eje? Besija no es tanto una tontería. Tengo el corazón para decir que la pistola no es eficaz para mí, pero no soy Shia. Realmente no puedo percibirme a mí mismo. Además, la edad es grande y la pistola de corto alcance todavía puede matarme. Solo puede citar la cita de Ninja Master. La pistola es una herramienta para los débiles. Después de decir esto, se arrepintió. Si no lo dice, mire la expresión de Tommy y sepa que no entiende el significado de las palabras en absoluto. Solo puede explicar astutamente que después de mi entrenamiento, puedes esquivar balas de manera efectiva o hacer una acción evasiva en el momento en que el pistolero levanta el arma. Tommy, como si estuviera escuchando las mil y una noches, pregunto. ¿Puedes hacer eso? Malcolm, ¿qué más puedes decir? Solo prepárate puedes decir. Usted puede. Al mismo tiempo, en mi corazón, dijo que intente, ¿cómo hacerlo usted mismo? ¿Quieres decir que estás lesionado y no puedes jugar con la fuerza habitual? Afortunadamente, Tommy es un poco curioso, pero no aniquila la conciencia al dejar que el anciano venga a probar el arma, asintió con la cabeza. Bueno, tentativamente te creo, ¿cómo entrenar? ¿Dónde practicar? Malcolm pensó en esta pregunta, olvídese como de costumbre, el salón de clases de Wox parece no poder detenerse, regresar a la posición de maestro y luego traer a un estudiante. Aunque cada vez es un estudiante. Mirándola ahora todavía es temprano, tirando de Tommy a la jungla, el lugar sigue siendo el lugar, el sabor sigue siendo el sabor familiar, pero la gente no son exactamente las dos personas. A continuación, Malcolm, que tenía un poco de experiencia en la enseñanza, tomó la foto de la enseñanza original de Shia. Lo lamentó cinco minutos después. Tommy no tenía problemas para pensar y tener agudeza, pero sus cualidades físicas innatas eran realmente preocupantes. El caso es que no hay ningún talento innato, es una persona corriente. Casi no hay talento innato, además de muchos años de darse el gusto en clubes nocturnos, sin mencionar la percepción, el cuerpo es muy lento, si la calificación de Malcolm como el origen central, el primero 10 Lee es el oeste, el último 10 Lee es Tommy. Todos son sus propios hijos. ¿Cómo puede ser tan mala esta cualidad? Durante toda la noche, Malcolm acompañó a Tommy para concentrarse en el objetivo de 10 metros frente a él. Si mal no recuerdo, cuando enseñó a Shia ya por primera vez, lo disparó de una vez y entró en el siguiente curso. Lo usó cuando se entrenó en South Badal. Tres días, pero yo ya estaba en la mediana edad, y Tommy solo era grande, solo 20. Afortunadamente, Tommy tiene un temperamento tenaz en su temperamento. Si no lo hace bien, lo hará duro, pero déjeles saber a Malcolm más sobre su hijo. Con la profundización de la enseñanza de padre e hijo, la relación entre los dos tuvo un poco de calidez. Tommy no había entrado, luego lo rechazó. Malcolm se sentó en el suelo, abrió silenciosamente el vendaje debajo de las costillas y volvió a sangrar, justo ahora Tommy se dio la vuelta. ¿Qué decir, ver el abdomen del anciano lleno de sangre, sobresaltado? ¿Qué te pasa, sin importancia? Al ver que su hijo se preocupa tanto por sí mismo, Malcolm solo piensa que este cuchillo vale demasiado la pena, pero no puede decirle a Tommy que este es el corte de su hermana menor, entonces la explicación es interminable. Tengo un mensaje del cerebro. Recientemente, Star City tiene una fuerza clandestina que va en aumento. Fui a investigarlos antes, así que me lastimé. Tommy no sabe que el llamado poder subterráneo del anciano es el mismo. Solo piensa que de repente se obligó a practicar artes marciales esta noche. Investigó en secreto algunas cosas y luego las encontró. Después de eso, tuvo miedo de estar cansado y tuvo que practicar sus propias artes marciales. Mi viejo es un héroe desconocido. Por el momento, digo solemnemente, puedes estar seguro, tendré cuidado, definitivamente encontraré al asesino que te lastime. Transformado en DC World capítulo 29. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. En este momento, Sea no sabía que la pequeña clase de Malcolm seguía inscribiéndose y los familiares hicieron una gran mentira para excusar sus heridas. Camina por la carretera de la montaña a paso firme. La hermana mayor de belleza negra larga y recta realmente encontrará un lugar. Todavía está lejos de la arboleda anterior, que la encuentre, y perdió una hora por una hora, ¿o es cierto? Llegar tarde. Observando el entorno cercano, la vegetación es muy exuberante, y el sonido del agua corriendo se puede escuchar a lo lejos. Puede describirse por las colinas verdes y el agua límpida, que se puede encontrar alrededor de Star City, una ciudad industrial pesada que ha sido sacudida por las empresas siderúrgicas de la familia Kuain. Este lugar parece haber requerido mucho esfuerzo. Comparado con el caballo oscuro en el caballo viejo, puede ser más agradable a la vista. ¿Puedes ingresar a la nueva clase a través del examen de ingreso? ¿Es esta la legendaria pequeña subida? Poniendo la percepción al máximo, pronto descubrí que la mujer estaba alejada de Occidente. Vi a Lady Shiva con ambas manos a la espalda, y la larga cintura negra fue arrastrada por la brisa del valle como una nube brumosa. Durante un tiempo, la misma mujer que era mujer era un poco fea. Pero de inmediato se despertó, porque Lady Shiva era muy elegante y muy amable, y leyó un poema en chino con un acento extraño. El día está lleno de montañas. Patá, Shia casi pisó el aire, ¿cómo puedo leer el sauce del estanque de la cerradura de humo y así sucesivamente en un ambiente tan bueno? ¿Cómo se lee un poema que los estudiantes de primaria conocen? Tu temperamento frío es largo y revoloteante, lo sabes. Tiró de los ojos y respondió con una frase en chino. El río amarillo desemboca en el mar. Oye, Shia o Shia, no esperaba que todavía hablaras chino, genial. Lady Shiva no esperaba que hablara chino. Parece que la vagabunda que lleva muchos años fuera de casa ha vuelto a su ciudad natal, y le tiene mucho cariño. Thea se resistió fuertemente a la idea de darle un trabalenguas, el solenne asintió con la cabeza, eso significa que no nos tomamos un descanso, podemos comenzar oficialmente. Muy satisfecha con su expresión, Lady Shiva, no arrogante, no asombrada, una niña muy interesante. Ya que usted y yo estamos aprendiendo, estamos interesados. Puede saber mi nombre. También domina el chino. Es muy bueno. Soy chino. El nombre chino es Sandra Wu. Shan. Shiva es india. La gente me dio el título hermana mayor larga y recta negra salió al aire para presentarme. Pero no puede hacer esto con Seaya, que es el nombre chino de la puerta. Llame a la estación de policía donde se encuentra su cuenta. Es demasiado irresponsable registrarse y deducir el bono del mes. El llamado nombre chino, Shia, decidió ignorarlo. Más tarde, se llamó Lady Shiva. Era fácil de recordar y se parecía a su propio nombre. Lady Shiva no conocía los vómitos en su corazón. Ella solía decir, he visto tu pelea anoche. Tengo que decir que puedes usar a los débiles para derrotar a los fuertes. Estás muy peleando, pero no es suficiente. No estás en absoluto. Aprovecha todos tus propias fortalezas. ¿Sabes dónde están tus fortalezas? Esta pregunta no puede ser respondida hace seis meses, pero ahora ella todavía conoce mi anormalidad, mi percepción. Pero siento que he hecho todo lo posible, y le pido a Shifu que me enseñe. Muy bien, puedo reconocer mis fortalezas y debilidades. Ha superado el 90% de la multitud en el mundo. Te aprecio cada vez más. Dijo que le dio a Shia una sonrisa, pero como mirar esta sonrisa es fría. Percepción, la flecha negra debería serle contada, estoy usando mi experiencia personal para decírtelo de nuevo. La percepción está disponible para todos, solo más o menos. Los animales en la naturaleza pueden anticipar la erupción volcánica del terremoto, que se basa en la percepción de la percepción. Pero los seres humanos viven en este entorno desordenado y las percepciones de todos son diferentes. El grado de degradación, solo el retorno a la naturaleza puede volver a iluminar este talento innato. Te asintió con la cabeza, el viejo caballo también dijo algo similar, pero puede ser que se repitiera las palabras originales del maestro ninja. Su mayor preocupación es regresar a sí mismo, y Shiva enfatiza regresar a la naturaleza, que puede ser la diferencia fundamental entre los dos grandes maestros de la vía marcial. Diferentes rutas hacia el mismo destino, nadie es completamente correcto, pero en comparación con el llamado avance de ninja master en la lucha, no hay duda de que Lady Shiva es más adecuada para él. El curso de hoy no guía el combate real. Espero que puedas dar el primer paso de regreso a la naturaleza, sentir la naturaleza y estar de mi lado. Shia se paró obedientemente en la posición en la que originalmente estaba estacionada. La primera sensación es que el viento es tan fuerte. ¿Será arrojado al valle? Ahora puede pesar solo 100 libras. Cierra los ojos y siente el sonido del viento. Lady Shiva también sacó una tira de tela para envolver sus ojos. ¿El sonido del viento? Una vez que una persona pierde su luz, inmediatamente caerá en el caos. Después de un tiempo, Isha reaccionará y practicará. Esto comienza. Escuché un rato, viento del sur, nivel 3, velocidad del viento hasta 4, cualquier otra cosa, hay algunos pájaros, pero no puedo decirle al pájaro. No está mal, realmente calificado fuera de lo común, dividí el entrenamiento de percepción en 4 etapas. La primera etapa, escucha el viento. La segunda etapa, el verberecho. Ahora entra en la tercera etapa, insectri. Ahora siéntate y quítate la ropa. ¿Qué significa esto? ¿Cómo quieres quitarte la ropa? ¿Qué tipo de maldad quieres practicar? La mente de Xia muestra automáticamente la escena de la hija de Yang Xiaolong yendo a la práctica de las flores. ¿Saltarás de Jin Zipin por un tiempo? No tengas prisa, date prisa. Shiva no sabía que estaba luchando en el cielo y seguía insistiendo. La muerte está muerta, de todos modos esta persona también es mujer, quítatelo. Temblando el abrigo. ¿Cómo estás tan alterado? ¿Eres un europeo y estadounidense que es más conservador que los asiáticos? Shiva vio que había seguido el Parkinson, y sus manos no temblaban, y sintió un poco de curiosidad. ¿Eres un prejuicio, lo que les pasó a los europeos y estadounidenses? Este es un problema de personalidad. Thea no ha hablado con los ojos cerrados, y esto no me ayudará a devolver una boca, los asiáticos también tienen un atrevimiento, sobre todo el país de la cuenca del pie. ¿Quiénes echan de menos a las chicas? ¿Qué cuerpo de escritura? Esto no tiene nada que ver con la región. Lady Shiva ha sido asaltada por su frío como hielo y escarcha. Bien, problema de personalidad, oye, ¿no te dejé quitarte la ropa interior? ¿Qué? No lo digas temprano. Thea rápidamente se apresuró a regresar, y la mujer se veía seria y en realidad era una mujer sin escrúpulos. En este momento, la clase de la vieja arboleda extraña especialmente a Shia. Aunque es oscuro, pero el corazón es brillante, aunque pájaros, habla, flores, fragancias, pero es fácil de llevar. Después de un episodio inesperado, la atmósfera seria antes de los dos había desaparecido, pero había un toque de intimidad. Lady Shiva no siguió parada como una jabalina, encontró un tocón de árbol y se sentó lejos. Hace tanto frío que me quité el abrigo y me tapé los ojos. El viento sopló, el frescor de la piel y inmediatamente lavó la percepción mental. El cerebro estaba lleno de señales frías y frías. Los ruidos de los insectos y los gritos de los pájaros ya no se sienten llegados. Transformado en el capítulo 30 de DC World. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Aunque el cuerpo está lo suficientemente congelado, pero el cerebro está cada vez más despierto y el coeficiente intelectual es más bajo, puede comprender el propósito de este entrenamiento. Normalmente, el autorreconocimiento está bien entrenado. Hoy, bajo el estímulo externo, el prototipo ya está disponible. ¿Ocurrirá hoy si se somete a injerencias externas en la próxima pelea? Los conceptos básicos todavía no son lo suficientemente sólidos. Entiende la intención de este entrenamiento, Shia también corrige la actitud. De todos modos, las mujeres se están mirando a los ojos y no hay escasez de carne, sólo en la playa. No quiero soplar la brisa fresca en mi piel, concentrarme en mi propia exploración del entorno circundante, no sé si está congelado o entumecido, o he progresado. Ella siente que todo está en silencio, antes de que suene intermitente. Cuanto más se llama el pájaro, más claramente es. Después de un tiempo, no supe cuánto tiempo escuché la voz de Lady Shiva ponerse al día y llegó una ráfaga de viento, y se ajuzgó que la posición era práctica y parecía estar con el palo. Ven, ¿ves cuánto entiendes? Atácame. Por este método de entrenamiento poco convencional, Shia ya ha entendido la idea general, temiendo que desaparezca la concepción artística mantenida, no se quitará la venda de los ojos, cerrará los ojos para escudar el ruido circundante, tratará de percibir su posición y se acercará lentamente al pasos. A sólo tres pasos de distancia, golpeado violentamente contra un palo. Lady Shiva agarró accidentalmente el palo y se golpeó la espalda en el hombro izquierdo. Sí, la velocidad puede ser más rápida, hay un punto débil a la izquierda, ven de nuevo. Pa la mano derecha está demasiado alta, vuelve. Pa pie más rápido, vuelve. Esta mujer es demasiado violenta y se ahodia rechinar los dientes. Ella siente que nunca ha tenido tantas peleas en su vida. Cuando empató por primera vez con Malcolm, se fue volando, pero por el bien de su propia superación, todavía se esfuerzan por persistir y ajustar constantemente su postura de ataque. Después de que no supe cuánto tiempo fui golpeado, la voz de Lady Shiva salió del cielo. Ven aquí hoy, quítate la mascarilla, te daré un medicamento. Sosteniendo el palo, bajando lentamente la venda de los ojos como si regresara del infierno al mundo, una vez más viendo la luz y sintiendo que el entorno es tan hermoso, los espadachines ciegos en la película de anime son muy poderosos, la postura es fresca y hermosa y, efectivamente, es mentira, el masaje es la única salida para los ciegos, qué tipo de espada es buena. Toqué mi cuerpo, y mi cuerpo estaba entumecido con un trozo de púrpura, y no sentía frío. Sentí que me dolía por todas partes. No hay lugar doloroso. Esta pequeña clase puede ser mucho más difícil que antes. Para salir adelante, ¿qué puedo hacer? Vamos. Siéntrate, te daré un medicamento. Ella estaba atónita por ella, y vio a Lady Shiva poner un frasco de medicina en su mano y frotar sus manos, y ella se lo secaría en el hombro. ¿Tú qué estás haciendo? Tea no sabía por qué estaba nerviosa, sólo pensó que debería de tenerla. Te doy la medicina, no puedes acabar con muchos lugares, no digas tonterías, sé honesto. Shiva no sabía por qué esta pequeña niña siempre se retorcía y pellizcaba, sólo pensaba que los dos no estaban familiarizados con un poco de cara y no les importaba. Crujiente, caliente, Shiva sólo piensa que sus manos son mágicas, y siguen moviéndose alrededor de sí mismas, como si hubiera millones de hormigas caminando por el esqueleto de sus vasos sanguíneos, diciendo que es falso, pero es falso, pero realmente siento tan avergonzado, no puedo evitar sentir el refresco de mi corazón, tengo miedo de hacer un sonido, y mi cara se enrojecerá. Limpié el hongüento por todo el cuerpo y volví a darle palmaditas. Isha ya estaba sudando. No sé si este fue el proceso del tutorial original o el resultado de mi propio pensamiento de mal humor. Se ha mejorado enormemente la sensibilidad de la piel al medio ambiente. Hay un poco de viento dorado que no quiere avanzar, tu progreso es mucho más rápido de lo que esperaba. No lo practico hoy. Ven a jugar conmigo. Lady Shiva le dio un masaje por un tiempo y estaba un poco caliente. Siento que las tareas docentes de hoy están casi terminadas, listas. Vea cuánto puede mejorar el combate real de Thea. Shia es indispensable. Aunque espera sentirse avergonzada, es posible que pueda informar de la venenosa venganza. Ahora tiene calor y no tiene muchas ganas de ponerse un abrigo. Coge el palo y se apresura. Las dos mujeres rápidamente se pusieron de pie con fiereza, y Shia tenía un fuego siniestro en su corazón. Sintió que su cuerpo estaba lleno de fuerza. A través de ese sentimiento misterioso y misterioso, los trucos del pasado fueron uno tras otro. Sal y pon temporalmente a la Lady Shiva mal preparada de un lado a otro. Es genial. Sea a punto Kuaín, estás calificado para ser mi oponente. Lady Shiva vendió un punto débil y saltó fuera del círculo, quitándose su gabardina larga, revelando el chaleco rojo ajustado en el interior, los músculos aerodinámicos de sus brazos ligeramente abultados. El vientre plano también puede ver la hermosa línea de sirena. Resulta que cuando Lady Shiva habla en serio, es digna de su identidad como el primer asesino o las primeras artes marciales. Al comienzo de la carrera, el método de ataque de la matanza dura es rápidamente excelentes artes marciales. Derrota la habilidad. Aunque siguió usando su cerebro y buscando la oportunidad de defenderse, cambió tres juegos de técnicas de espada y dos juegos de palos en poco tiempo, pero Lady Shiva los rompió fácilmente. Vayamos con las manos vacías. Thea tira el palo y su equipo de guerra se practica aún menos. Para salir del corazón, solo se puede jugar con las manos vacías. Me temo que ella no coopera, pero también utilizó el método radical para arrojar sus propias armas de antemano, pensando que se dejaría engañar por su temperamento arrogante. Lady Shiva arrojó el arma como lo adivinó, pero después de 10 segundos, Thea lamentó haber intentado golpear la pared. Las peleas de equipos de dos hombres todavía pueden tener algunas rondas, pero la pelea de manos vacías está completa. No a este nivel, sus manos vacías son aún más poderosas. Aunque Shea trató de persistir, solo sabía que no podía perder, o que no podía perder tan feo, pero bajo la enorme brecha de fuerza, todavía estaba en el suelo, los puños dobles de Lady Shiva eran como un rayo, y rápidamente disparó al frente. De sus ojos. Inumerables puños, obviamente ella es misericordiosa, estos puños tienen que caer sobre sus rostros, pueden ir a Corea del Sur a enfrentarse. Pero, ¿en qué se parece esta escena a un artista marcial jugando a soldados japoneses? Estoy acostado en esta posición en un gran personaje, parece ser el soldado japonés el que está gordo. ¿Shia soltó un chun? La pequeña Shiaoya tiene buen ojo, ¿quieres aprender? Lady Shiva ha vuelto del estado de batalla al estado habitual, aunque el tono sigue siendo un poco frío, pero hacia occidente no ha sido tan negarse a estar a mil millas, y trajo un poco de gusto bromista. ¿Este mundo también tiene a un chun? Si lo piensas, parece que es realmente cierto. Oliver una vez jugó una pila de madera y lo tocó en voz alta. ¿Aprender, por qué no aprender? En este mundo sin la fuerza interior, es demasiado importante encontrar un conjunto de habilidades de boxeo que se adapte a usted. Transformado en el capítulo 31 de DC World, si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Aunque estoy muy ansioso por ver a un chun, hoy es demasiado tarde para aprender. Aunque ya trabaja de forma independiente, siempre es malo llegar demasiado tarde. Shiva maestro, te llamo hermana mayor. ¿Siempre puedes llamar al maestro para que te llame vieja? Los dos tenían una relación cercana y simplemente no prestaron atención. Ahora son libres de ver la hermosa. La línea, la proporción perfecta del cuerpo, esta belleza diferente a la de los músculos masculinos, es muy envidiosa de Thea. Shiva es casi consciente de su conjunto intencional, pero no se siente disgustada en su corazón. De todos modos, es un hombre. Hermana mayor, ¿puedo practicar tus músculos abdominales? Dijo Seaya, todavía frotando su terso vientre con sus dedos, fuerte, femenina y poderosa. Es hermoso. Lady Shiva fue conmovida por ella y fue un poco extraño, pero rápidamente bloqueó el sentimiento. Practiquemos despacio, niña. Hablando de llevar un abrigo, los dos salieron lentamente del valle y acordaron continuar mañana. Shia tenía 16 años el mes pasado y obtuvo una licencia de conducir. Pero ella no decidió qué coche comprar. Ella acaba de elegir un Ford del grupo. En el camino de regreso al campamento base, Huesta siente que alrededor hay todo tipo de ruido. No es de extrañar que Lady Shiva vaya al bosque viejo en el bosque profundo. El desorden de la ciudad realmente afecta la percepción, y cuanto más fuerte es la percepción de más fuerte, más fuerte, es más tarde. ¿Quiere investigar una orejera con filtro de decibelios? Conduciendo lentamente el auto de regreso al departamento de software de la antigua fábrica, tengo que ver una silueta roja y hacer meseñas. Oye, Shia, ven. ¿Qué le pasó a Felicity? Buenas noticias. El software de reconocimiento facial finalmente está terminado. La deprimió en los últimos días, la actualización del desarrollo de software es muy apasionante, pero volver a escribir desde la versión alta a la versión inferior es aburrido hasta el extremo, así que obtenga este software y continúe escribiendo programas de adquisición de ondas cerebrales en el futuro, que es realmente buenas noticias para Felicity. Es una buena noticia para ti, no es para mí, y ahora estoy cansado y hambriento, ayúdame a traer una hamburguesa grande de Bailey, y el resto esperará hasta que me despierte y lo diga. Una vez completado el software, es necesario continuar coordinando a la policía. Póngase en contacto con los medios de comunicación y organice demasiadas cosas en el lugar. Tea siente que ha asentido con los pies pesados ahora, viendo a la gente son sombras dobles, solo engañando unas pocas palabras para enviar a Felicity, la puerta de la oficina está cerrada, acostada en el sofá de invitados u dormir. Meime y tuvo que dormir, era realmente un manantial de la hierba, y estuvo mucho tiempo fuera de la ventana. Otros estaban tan ocupados que podían esconderse y dormir. Fue una feliz felicidad. Era hora de ir al mediodía, y el agua blanca era indiscriminada. Después de comer algunas hamburguesas, para tener un músculo abdominal perfecto en una fecha temprana, Coca-Cola ahora tiene miedo de beber. Tira de Felicity y ve directamente a la comisaría. ¿Por qué vas a la comisaría al mediodía? Shia es precisamente el momento de averiguar dónde quieren comer, para llevarlos a la corrupción y para intercambiar sentimientos, esta es la experiencia avanzada que traen vidas anteriores. Cuando llegué a la estación de policía, descubrí que el detective Lance estaba esperando el almuerzo. No deberías esperar al viejo señor. La comisaría tiene cada uno. Han sido aplastados por Shia. La comida está completa y se reembolsa al grupo Kuang. Si beber afectará la alerta de la tarde, no le importa. Durante la reunión, se haya propuso establecer un fondo de protección especial para los agentes de policía en servicio. Cada policía puede retirar una subvención del fondo según la duración de su carrera. La preocupación social actual es el sacrificio de policías. De hecho, no saben que el talento vivo es lo más importante. Los hechos han demostrado que aunque la policía en los Estados Unidos tiene muchos problemas, colusión de pandillas, discriminación racial, pero debido a la proliferación de armas, la presión laboral es muy grande. Por la mañana, estoy feliz de ir a trabajar y me envían una pequeña caja por la noche. Esto no es un accidente. Muchos policías que pueden persistir en sus corazones están llenos de sentido de la justicia, especialmente en este mundo donde los villanos de los villanos vuelan por todo el mundo. Mucha gente no comprende este tipo de trabajo. Todos coinciden en que la policía es incompetente, por eso la ciudad es tan caótica. Un sector del público decide ponerse de pie y pelear feo, pero en el proceso de fortalecer el cuerpo, hay un sector de temperamento que se olvida. La intención original, de un extremo al otro, es naturalmente más y más oscura en un círculo vicioso. El detective Lance ha estado en el negocio durante 20 años. Ha visto a muchos jóvenes decididos a luchar contra los negros. Finalmente, se ha convertido en una persona de cabello negro por varias razones. Sin embargo, no ha habido una buena forma de que otros hablen a la ligera. Independientemente del propósito de Seaya, pero de hecho puede cambiar el estado actual del oficial de policía, lo que lo conmueve mucho. Ambas partes están muy satisfechas, aunque no en la medida de la adoración de Nantou, pero quieren venir a Shia en la violación de supervelocidad de Star City para detener el automóvil y nadie para atraparla. De regreso a la estación de policía, Felicity y el personal técnico del departamento de policía se unieron para instalar un software de reconocimiento facial. Bajo el algoritmo de contraste cruzado, dos fugitivos que habían escapado durante mucho tiempo fueron encontrados en menos de 10 minutos. Aunque ya cambiaron sus rostros, los contornos faciales los movimientos corporales aún eran perseguidos por la computadora. Los dos delincuentes fueron detenidos sin suspenso y toda la comisaría se sacudió de forma anormal. Es imposible que tales fugitivos sean capturados durante 10 días y medio. Siempre he visto la cabeza del dragón divino pero no su cola. No sé de dónde vino y estoy muy agradecido por el movimiento de Quine Group. Creo que esta es otra prueba poderosa de cooperación entre la policía y el pueblo. Y dijo que la policía será notificada para participar en la ceremonia de firma, los medios necesitarán que Quine Group informe. Los dos salieron de la comisaría y Shia le preguntó a Felicity si conocía a los medios. Felicity dijo que era una hacker. Los medios de esos medios eran negros, lo que cambió el discurso, y la pantalla negra cambió durante la transmisión en vivo. Pero nunca he visto uno. Escuché que sea se reunirá con algunos medios de comunicación. Aunque la gente no la conoce, todavía tienen la conciencia culpable. Vayamos y digamos que se están escapando. Fue abandonada por compañeros sin escrúpulos, Shia sólo puede encontrar su propio camino, aunque es conveniente preguntar por Moira o el caballo viejo, pero ella siempre siente que esto no es gran cosa, usar sus conexiones es un poco como un cuchillo de gallina. Al darle la vuelta a la guía telefónica, Seah tuvo que suspirar, y conocía a muy pocas personas. Había pocas personas yendo y viniendo. Aunque no quería, sólo podía ayudar a Tommy. No sé si el viejo caballo dijo que no dijo la verdad. No ha descubierto la posición de ella y de Tommy, ya sea para mantener la amistad original o la relación de hermanos. Y se desconoce si esta identidad femenina y legítima tiene un impacto en el sobrino de Tommy. El viejo Tommy llegará en cuanto se conecte la llamada, pero esta vez esperó una hora. Cuando Shia se preguntó si sabía la verdad y estaba celoso, Tommy John Master tomó las gafas de sol con su bastón. Camina para ti mismo como si fueras una pesadilla. Transformado en DC World capítulo 32. Si el texto en inglés no aparece, desplázase hacia abajo un poco y todo se arreglará. Tommy, que tenía una buena personalidad en el pasado, como la berenjena que estaba glaseada esta vez, toda la persona se encorvó y dijo hola. Oye, Shia, espera un momento. Al mirar al hombre con gafas de sol y un bastón frente a él, es difícil creer que se trata de una persona con Tommy, que solía estar volando. Amigo, ¿qué estás haciendo aquí, diablo de la noche de cosplay? Ingresó la película incorrecta, y mucho menos su cara parece una cara grande. Cuando Shia recuerda haberse reunido con Laurel hace unos días, Tommy todavía es muy espiritual. ¿Cómo puede ser este fantasma después de tres días? La trama original ha sufrido cambios importantes, ¿qué es? Esta pequeña mariposa no le afectó tanto. Shia miró sus gafas de sol durante mucho tiempo y no pudo juzgar si debería levantarse y sujetarlo. ¿Sólo puede dudar en preguntarle a sus ojos? Oh, está bien, sólo dale. Dijo Tommy, quitándose las gafas de sol y mostrando que no era culpable, y luego rápidamente se las quitó. Al mirar a los ojos de Tommy, el café en su boca casi salió a chorros, el ojo izquierdo obviamente estaba perforado y el párpado derecho estaba hinchado. ¿Fue interpretado por Laurel? ¿Este mundo también tiene una violencia doméstica? ¿Tienes una pelea con Laurel? Preguntó Shia. ¿Sin pelea? No, oh, sí, Tommy inicialmente se sorprendió y respondió rápidamente al significado de Shia, explicando apresuradamente. Es mi papá quien ha encontrado un maestro para entrenarme. Sabes que quiero proteger a Laurel. Correcto. La conciencia básica del secreto de Tommy sigue ahí. No se debe decir que su padre se entrenó personalmente y ficcionó a un maestro que no lo necesitaba. Pero, ¿cómo podría creerse a que Star City es definitivamente una aldea de novatos para The World? Basta con ser un maestro del juego. Es asombroso descubrir a una inexplicable Lady Shiva. ¿Cómo podría serlo todavía? Al darse cuenta de que el viejo caballo comenzó a entrenar a Tommy, la trama ha comenzado a desviarse de la pista original. Shia no sabe que debería estar feliz o triste. El estado de ánimo es un poco complicado y solo puede decir algo bien. Tommy acaba de llamar a algunos medios de comunicación, lo que realmente no supone ninguna dificultad para él. Después de tantos años, no he hecho nada en medio del asunto, pero la gente realmente sabe mucho, pero no hay amistad, al menos una cara familiar, lo que Taiwan elijo largo, el protagonista del presentador todavía sabe. Muchas, algunas llamadas telefónicas, la otra parte dijo que pueden hablar. No hay nada que decir a la ayuda de Tommy, Shia. No importa si son de una relación o de un maldito Shanadu. Al ver a Tommy sentado en el cuerpo todo el camino hacia la izquierda y la derecha, Shia rápidamente lo envió a descansar a casa, en caso de que se cayera en el café, la gente pensó que había llegado a tocar la porcelana. ¿Quieres que te envíe de regreso? Este viejo caballo nunca le ha dicho la verdad, por lo que Shia no sabe cómo llamar, solo puede usar tú para referirse. No, no, puedo hacerlo. Tommy se tambaleó hacia la puerta, ya fuera un cliente o un personal de la cafetería, automáticamente le dio un camino a seguir, por temor a que no se cayera hacia la puerta, hay buena gente en la puerta. Abra la puerta y le diga que se apure y no vuelva. Vi a Tommy salir dos pasos y dar la vuelta, todo el café es como un enemigo. Tea, tienes que tener cuidado recientemente, hay una fuerza oscura en Star City que está aumentando, y mi padre está herido por ellos. Dijo Tommy, presionando la voz. ¿Quién fue herido por él? Ya sea que el viejo caballo sea una buena persona o no, pero bueno para sí mismo, al menos mucho más fuerte que Lady Shiva, una mujer violenta, escuché que estaba herido, y Seaya, naturalmente, está preocupada. ¿Y? Tommy ignoró automáticamente el tema anterior y notó la palabra. ¿El anciano también estaba herido antes? Oh, quiero decir, ¿dónde está herido el tío Merlin? Se haya adivinó vagamente algo, pero aún tiene que confirmarlo. El cuchillo debajo de la costilla está herido y es muy grave. Tiene un filo de 10 centímetros de largo. Oye, viejo mentiroso, este no es el cuchillo que corta la anciana. ¿Qué fuerzas oscuras son realmente capaces de heritar? Al ver la actuación actual de Tommy, se sabe que Malcolm jugó un plan amargo, o jugó una obra de teatro con las condiciones existentes, y se le ocurrió una fuerza misteriosa para padre e hijo y el hoyo. La hipermetropía del viejo caballo, el abdomen de Shia, es en realidad una bocetada. Este es el resultado de la aleatoriedad. El anciano ahora está reflexionando sobre cómo seguir editándolo. Muchas veces es así. Solo podemos seguir yendo por la mentira. Haz otra mentira y finalmente hazte más y más grande, hasta que la verdad sea clara. Aunque Tommy dijo que no tenía que enviarlo, Shia lo llevó a casa y ella estaba harta. Rápidamente se acercó al viejo caballo para contarle todo, aunque no lo admitiera, no importaba, al menos no tan incómodo. En este momento, Malcolm estaba cerrando los ojos, y durante este tiempo estaba demasiado ocupado para pensar en el plan de extinción del genocidio de Star City. Para entrenar a su hijo, consumió mucha energía, incluso si no podía hacer nada, solo para facilitar la relación entre padre e hijo. Todo lo que vale. Oye, tío Merlin, escuché que estás herido, no es grave, vendré a verte. De repente escuché una voz nítida y familiar sonando en mi oído y parpadeando. Tea, ¿cómo llegó? Mirando de cerca la expresión juguetona de su rostro, inmediatamente entendió lo que quería decir. Ella confirmó que Malcolm y Black Arrow eran una persona a través de su propia herida de cuchillo. No hay problema. Solo lo cambié por precaución. El chaleco. Pero inmediatamente vio a Tommy a su lado, se dio cuenta de que había estado jurando antes, completamente expuesto, y la víctima se acercó a la puerta. Dijo con una sonrisa Tea, mucho tiempo sin verte, muchas gracias, la atención es mucho mejor ahora. Shia señaló con el dedo a Tommy y miró al viejo caballo. Eso significa que no tienes prisa por decir la verdad, solo que hoy hay gente aquí. Malcolm pensó en este problema durante mucho tiempo. Tommy está lleno de amor por mamá. Si sabe que se ha descarrilado, la relación entre padre e hijo se rompe por completo y no hay posibilidad de continuidad. Si montas en un tigre, es difícil bajar, solo puede arrastrarlo hacia abajo ahora. Para los ojos desea ya, solo puede negar con la cabeza en el punto en el que Tommy no está prestando atención, al menos no ahora. Aunque no está satisfecho con su incómoda litia, solo puede mantener el respeto. Si es demasiado activo en su desempeño, será mal interpretado como una propiedad. Cambió el tema, dijo cínicamente. Escuché que fuiste herido por las fuerzas oscuras en la ciudad. ¿Puedes hablar de eso específicamente? Sí padre, cuando te pregunté, dijiste que una mujer te lastimó, no lo has dicho en detalle. Tommy envió una hermosa ayuda. Oh. ¿Qué mujer está jugando? Nos darás una charla específica. Se ha mirado al cielo y no dijo nada. Malcolm no se ha sentido tan avergonzado en esta vida. Fue exprimido por un par de palabras de niños. Si quiere subir y pensarlo, lo arrestarán. Esta será una víctima. ¿Cómo se puede compilar? Transformado en DC World capítulo 33. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Malcolm ingenioso en una emergencia fue un día oscuro, fui descubierto por una mujer que vestía una gabardina larga, un cuchillo negro largo en la mano, y luego. La cara de Shia es extraña y la primera mitad de la historia se llama Lady Shiva. Papá, puedes tirar de él, dale a Malcolm un pulgar en el punto donde Tommy no presta atención, lo que significa que realmente estás. Malcolm no puede decir nada ahora, solo puede apoyarlo, temeroso de que hagan preguntas vergonzosas, excusas y mareos a los dos. Como no está dispuesto a decir la verdad, solo puede despedirse de él, Sea y Tommy, para contactar con varios medios. Las cosas salieron bien y los antecedentes de las dos familias, Sea y Tommy, jugaron un papel clave, y los medios que recibieron la invitación dijeron que deben participar en esta gran cosa. Tres días después, el departamento de policía de Star City y Queen Group celebraron oficialmente un evento de firma. El personaje principal de la reunión no sería Seaya. Después de todo, el presidente es Moira. El ex fondo policial solo le dijo a mamá, no les importaba, porque el dinero era muy pequeño, y era un pelo de nueve bueyes comparado con la buena reputación. Al ver a la madre en el escenario y hablar sobre las diversas dedicaciones y sacrificios de la estación de policía a Star City, esperando con ansias el hermoso paisaje del futuro, tengo que decir que Moira es un talento innato político, y si es un gran momento. Es como una brisa primaveral. Estaba infectado cuando no lo sentía. Creo que si ella está en política en el futuro, los hechos de hoy serán un buen comienzo. Para no llamar la atención de la madre, Shea se vistió y de manera muy informal, tirando el maldito traje de negocios, cambiándose una camiseta de jeans, la chica junto a los zapatos de lona, el cabello largo atado a una hermosa cola de caballo. Ella está sentada a un lado de Felicity. Ella está muy disgustada con este programa político, pero debido a lo aburrido, también se divierte mucho, y los dos hombres susurraban algo de vez en cuando. Mirando a la distancia es que las dos chicas están hablando de algo de intimidad, una escena muy cálida y femenina, pero hay que escuchar con atención sus susurros y dejarás caer la barbilla. ¿Aún no resuelves el problema de los misiles? Es inútil volar sin armas. También estoy ansioso, pero es realmente difícil. Se necesitan tres personas para firmar el arma y hay un bloqueo de contraseña que se cambia todos los días. Es realmente difícil conseguirlo. Bloqueo de contraseña. Puedo entrar, cambiar el acuerdo en la línea, decir fuera de tema, el software de tu casa es muy malo, no me grites, hablo correctamente, la firma solo se puede resolver. No puedes hacer esto. Pongamos la patineta primero. Voy a robar a algunas pandillas. Deberían tener armas calientes, pero los misiles que vi, esta es la mejor manera de que sea a pensar mucho. Esta es una solución, pero como se resuelve a esos gángsteres? Felicity dijo que había hecho una acción de puñetazo no pelearán contigo. Puedo disparar flechas, créanme, el alcance efectivo de la pistola es de solo 50 metros, mi flecha puede disparar alrededor de 100 metros y cero ruido. La mujer Robinan que vuela en el cielo? Se ve muy hermosa. Felicity se arriesgó por ambos ojos y deseaba volver y reunirse ahora. En este momento, la reunión sobre el terreno aún estaba en curso. Moira también tuvo algunas ideas para expandir el poder de la silueta. Esta vez, casi todas las personas de la ciudad fueron detenidas. Por la seguridad de estos nobles, la policía supervisó toda la ciudad. La fuerza policial fue trasladada de nuevo a la oficina. Aunque el detective Lance se opuso un poco, finalmente fue lanzado. Así como el último discurso de Moira indicó que la siguiente cena se podría llevar a cabo, la luz principal para el lugar se apagó, y luego las luces alrededor también se acordaron, y el sonido pasó no continuamente, y la oscuridad se envolvió en un momento. Este pasillo incómodo. ¿Qué pasó? John vino a protegerme. Querida, ven a mí. La policía es rápida, alguien agarra mi bolso. Todo es un desastre, esta escena es demasiado familiar, hay innumerables veces en los dramas de películas y televisión, esto debe ser artificial, pero Shia no esperaba que alguien fuera tan atrevido con los 1500 policías para cometer delitos, ellos mismos y Felicity primero se sentó en la esquina, pensando que nadie comenzaría con ella, le dijo que tuviera cuidado, cerró los ojos y percibió la posición de Moira, y corrió rápidamente. Ven conmigo. Thea habló de tirar de la madre y volver corriendo, pero Moira estaba entre la multitud en este momento. Todo alrededor estaba oscuro y caótico. Fue tan fácil salir y luché durante mucho tiempo. No salió dos metros. Justo cuando Shia estaba preparada para no dejar una forma de usar la violencia, había una silueta y rápidamente se acercó a sí misma en su percepción. El objetivo parecía ser el bolso de Moira, un ladrón atrevido, agarrando las cosas de mi anciana madre frente a mí. No quiero quitarme los ojos de encima. La mano izquierda puso a Moira detrás de ti y estás detrás. Ten cuidado Moira tiene miedo de que los mafiosos la roben y no se atreva a llamar a la hija por su nombre. Tiene que decir que ha visto los personajes de los vientos y las olas. El tono sigue siendo muy estable. Como todo alrededor era demasiado caótico y no podía juzgar a unos pocos enemigos, Seahia decidió hacerlo rápidamente y se precipitó contra esa silueta. Recientemente descubrí que, aunque todo alrededor estaba oscuro y manchado de tinta, había dos luces rojas en la cara que parpadeaban y no me di cuenta. Og. Seahia aturdido, comprendió de inmediato, esta persona con equipo de infrarrojos, no es de extrañar que buscar el objetivo sea tan rápido, este no es un ladrón ordinario, este es un ladrón de alta tecnología. Odio a esta persona por agitar mis actividades durante unos días. Cuando me golpeaba el pecho, solía jugar con equipos de infrarrojos, pero no puedo decir quién es quién, solo piensa en la persona que estaba enfrente y la mujer que vi en ese momento. La figura no coincidía, y no le importaba, la agarró del puño y se volvió hacia la izquierda. Pero ella no pensó que Seahia fuera una farsa, y aprovechó su fuerza y se puso en cuclillas de lado. En. Ella no esperaba que un grupo de buenos chicos tuviera un buen chico en el programa, pero durante años, no tomé a Seahia en mi corazón. Use los pasos rápidos para dejar que Seahia, primero agarrara las cosas de la mujer objetivo y dijera. Pero como es posible, después de unos días de entrenamiento de Lady Shiva, es difícil decir cuánto mejorar, pero la propia percepción de Seahia se ha utilizado con mucha habilidad, protegiendo automáticamente a las multitudes y centrándose en esta silueta negra. La multitud de todos los alrededores hace que su método de piernas no pueda abrirse, solo puede usar Kung Fu cuerpo a cuerpo, todo tipo de técnicas de boxeo, no busque matar al enemigo, siempre que el enemigo esté enredado. Habrá 1500 luces en el oficial de policía enojado lo está esperando. Los asistentes también comprenden esta verdad y ven la intención de Seahia. Entiendo que mi plan de hoy no se completará sin problemas, pero también quiero hacer todo lo posible para luchar por él. Dejaré de usarlo ahora y me prepararé para la potencia de fuego. Después del pase, dije. Transformado en DC World capítulo 34. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. A medida que el objetivo que se acercaba apuntaba a Seahia, la presión de Seahia aumentó durante un tiempo, pero cuando percibe su movimiento completo, cada movimiento del oponente es claro, no hay problema de golpe ciego, ella también puede ir completamente y mostrar lo que tú he aprendido. En este momento, la voz del detective Lance venía de lejos. Conecté rápidamente la fuente de alimentación de respaldo, un grupo de dos grupos para llevar armas pesadas, y el resto de la gente viene conmigo. Cuando la gente escuchó los pasos del policía, su corazón se molestó demasiado. No pudo golpear a más de mil personas con un rifle. Terminator no pudo evitarlo. Pensé que era una tarea sencilla. Salí y distraí mi corazón. No esperaba que me arrastraran hasta aquí. No podía caminar ni medio paso. No podría huir si quisiera. El cuerpo del enemigo opuesto era pequeño y no pude ver quién era. Este tipo de persona debería haberlo visto o oído hablar de él. El corazón de Seahia también está muy incómodo. Si bien la situación es que los policías han perdido una gran cara, las actividades que han organizado con esmero están a fondo. Esto no la molesta, aunque la persona opuesta no es débil, sino que la compara con ella. También son pájaros del mismo plumaje, mientras vengan las luces, de nada sirve que tu nieto vuelva a jugar. Ambos jugaron lentamente algunos puntos de Truefire. Todos eran ágiles y rápidos de jugar, y la escena se quedó estancada en un momento. La luz en el costado del pase encendió lentamente, y Seahia se detuvo en medio segundo antes de que las luces se encendieran, de pie entre la multitud, tratando de ser un espectador hermoso. Ella todavía no quiere exponer sus habilidades. Después de todo, a los ojos de los secuestradores, basta con atar a una joven con una mano. Pero si atas uno especial, tienes que venir con una metralleta. Es bueno decir que está jugando al cerdo para comerse al tigre. También es bueno mantener un perfil bajo. De todos modos, Seah está dispuesta a mantener la imagen de su inofensiva flor blanca. Con una luz tenue, Seahia miró la silueta opuesta, ¿eh? Medias negras, botas de tacón con máscara de mariposa, debajo de la delicada nariz está llena de seductores labios rojos, ¿esto es una mujer gato? Ella no está en Gotham, ¿cómo puede colarse en nuestro pueblo? A medida que las luces de todos los alrededores se iluminan gradualmente, la mujer gato también sabe que las actividades recreativas de hoy se convertirán en una vida o muerte incontrolable. Miró ferozmente Seahia, aunque estaba mezclada en la multitud para ser igual a nada, pero con la mujer gato durante mucho tiempo, el cuerpo tiene un poco de pelea, la mujer gato que es conocida por los ojos afilados de los grilletes es no demasiado obvio. Escuchando los pasos acercándose cada vez más, la luz alrededor cada vez más clara, la condición de la mujer gato es muy desfavorable, Isia era muy insidiosa en el frente del campo de batalla en el medio de la sala, ahora rodeada de gente, desde la ventana más cercana. La distancia de 10 metros. Aunque los policías pueden jugar sin los héroes, no todos son desperdicios. Varias personas físicamente flexibles y lúcidas ya se han acercado a la Caduoman. Mientras corres y sacas las armas, no hay forma. La Caduoman está vestida en grupo. La multitud con traje y vestido es demasiado obvia. A menos que sea una parálisis cerebral, es personal que ella sepa que tiene un problema, justo cuando sea asilbaba y miraba cómo mataba el camino sangrante, un cilindro fue arrojado por la ventana. Pen con la colisión con el suelo, un espeso humo blanco envolvió la sala. Bomba de humo. La situación estable original era confusa. Afortunadamente, el detective Lance tenía experiencia y mantuvo el orden en voz alta, y se le ordenó abrir la ventana y conectar el soplador de alta potencia. Cuando la visión se restauró gradualmente, la mujer gato que originalmente estaba rodeada por la multitud había desaparecido. Si deja una carrera tan grande, esta señorita no tiene rostro, vea a algunos guardaespaldas venir a la madre, Shia también aseguró encontrar a Felicity, le susurró sintonice la vigilancia de la ciudad, vea a dónde va a corre, la voy a atrapar. Ella. La calle de adelante, 600 metros a la redonda. Felicity operó rápidamente, y pronto encontró la silueta de la mujer gato debajo de la cámara. Entonces, ¿llevará tanto tiempo usar zapatos de tacón alto? Shia trajo unos auriculares, ayúdame a encontrar un camino para ella, la bloquearé. No fue a la entrada principal después de hablar, abrió la ventana y rápidamente lo persiguió. En ese momento eran alrededor de las 9 de la noche, todo estaba oscuro y Shia no temía ser descubierta por los peatones. En cuanto a la cámara en el camino, Felicity no fue negociable en minutos. Giro a la izquierda. A 100 metros de frente. Ve justo debajo de la valla publicitaria. Thea y Felicity esta es la primera vez que cooperan. Debo decir que la primera vez las dos personas cooperaron perfectamente. Después de 3 minutos de correr a toda velocidad, Shia finalmente la bloqueó frente a la mujer gato. Oye, ¿eres una mujer gato? ¿Por qué vienes a Star City? Ella vino de viaje, o la gente de Gotham, que es sencilla y honesta, tiene que pedir el establecimiento de una sucursal en Star City, y también tienen el significado de arrastrar el tiempo, correr a toda velocidad. Es un poco de asma. La mujer gato la miró y saltó fuera de su rostro y no pudo distinguir lo feo. Ella comparó cuidadosamente su memoria y determinó la identidad de la niña frente a ella. ¿Tea Kuaín? Realmente no esperaba que la familia rica practicara este tipo de habilidad. Las mentes de esos ricos realmente no comprenden. Hay un indicio de resentimiento en esta declaración. ¿Esto me está diciendo? ¿Por qué no te apetece? Shia está un poco avergonzada, aunque esta mujer gato no es un héroe, pero no es un villano. Ver su cara se parece un poco a Anya Tawai. La psicología de la venganza también es un poco débil. Entonces, el valor de Ian es realmente importante. Es raro tener una habilidad similar con la suya, solo para hacer una comparación, y Shia no planeaba dejarla ir. Al ver que no respondió a su propia pregunta, Shia continuó preguntando. ¿Cuál es tu propósito al venir a Star City? La mujer gato dijo débilmente. Es simplemente de paso, niña, estás demasiado nerviosa. Justo ahora, negro lacado en negro, aunque hay percepción para observar, pero la multitud está demasiado desordenada y afecta seriamente la obra, Shia siente que fue muy mala, solo como no dices la verdad, sigamos luchando. La mujer gato también siente que ha estado rompiendo el río durante muchos años. Hoy, una niña la arruinó. El corazón también está muy triste. Al verla apresurarse, también dijo que debería educarla y hacerle saber que señor es muy cauteloso cuando camina por los ríos y lagos. Los dos hombres jugaron una vez más después de tres minutos. Thea recuperó completamente su visión y no hubo interferencias ruidosas a su alrededor. Salió la fuerza del 100%. La mujer gato siente que se ha salido del camino. Los oficiales de policía no pueden alcanzarlo y no tienen el sentido de urgencia. Frente a la feroz ofensiva de Shia, también respondieron con cautela con sus años de experiencia en la lucha. Durante un tiempo, los dos jugaron un juego y el oponente se encontrará con los buenos talentos. La hermana menor tiene una fuerte percepción. La mujer gato tiene experiencia en peleas callejeras. Siempre puede usar algunos obstáculos y árboles para resistir los ataques. Nadie puede ayudar. Quien, con el esfuerzo físico de los dos hombres, se adeganó gradualmente la ventaja. Esto se debe principalmente a que la niña gato pelea y usa botas de tacón alto. El equilibrio de esta persona no es realmente fuerte, muy fuerte, puede usar zapatos de tacón alto. Varias patadas altas, vuelcos y otras acciones, lo que hace que sea a quiera escribir un gran palo. Al ver que la mujer gato se está volviendo cada vez más desordenada, los pasos ya no son estables. Shia sabe que no está lejos de la derrota. Ella sigue siendo la persona de la tierra. Si puede ganarse a sí misma con tacones altos, es realmente blanca. Lamento las enseñanzas del viejo caballo y Shiva. Transformado en DC World capítulo 35. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Shia sabe que tiene que limitar su velocidad para derrotar a la mujer gato. Aunque también es ágil, es una comparación al mismo nivel. Comparada con la Catwoman, la velocidad de las dos es siempre una línea, que es la brecha. Dejemos que sea a domine claramente, pero no ha habido más expansión. Un lado a lado pateó la cadena de la Catwoman, el método de la pierna de la Catwoman parece ser un entrenamiento duro, látigo de piernas y patadas hacia atrás todo tipo de trucos, por lo que Thea está cansada de hacer frente, realmente dudo si este tipo está usando alto es así. ¿Demasiado poco científico para seguir las mismas habilidades? De todos modos, Shia siente que si usa ese par de zapatos, sería bueno caminar a una velocidad normal. ¿Quieres jugar así? Jugué jeje temprano. Finalmente, en el agotamiento físico de Catwoman, el poderoso movimiento lateral original perdió su precisión y se bloqueó fácilmente. Shia la vio revelando el punto débil, volando para agarrar el anillo interior y golpeándose con el codo en la cara. Al ver la fiereza de ella este movimiento, si se golpea en la cara, los nervios intensos en la cara provocarán un breve periodo de coma. La mujer gato de repente golpea entre la cintura y las piernas, y el cuerpo se pone en cuclillas hacia arriba, pero esto es feroz. El codo todavía le golpeaba el hombro cerca de la clavícula. Shia fue irrazonable, sus manos agarraron sus hombros, su pie derecho en cuclillas, su pierna izquierda doblada y usó una patada de Muay Thai. Al ver que la mujer gato está a punto de ser golpeada por la parte inferior del abdomen y pierde poder de combate, un objeto de metal brillante en la distancia está volando a la velocidad del pie derecho de Shia. No sé qué es si continúo ejerciendo mi fuerza, aunque puedo lastimar a la mujer gato, saldré lastimada. Shia pesó un poco, solo sostuve el significado de la discusión, y no fue un duelo a vida o muerte. No pude hacer esta lesión. Solo pude golpear la parte superior de la rodilla y saltar de nuevo al círculo de batalla. Pa es un sonido nítido, y el objeto de metal se inserta en el lugar donde la estación Shia original no está obstruida. Mira el objeto metálico que se inserta en el pavimento de hormigón y revela la mitad del objeto metálico. El conjunto está estilizado y emite una textura metálica especial bajo luz tenue. El lado que está expuesto al suelo también tiene un borde afilado. ¿Es esto un murciélago? En este punto la voz ansiosa de Felicity también salió de los auriculares Thea, ten cuidado Batman. De hecho, sin que ella lo dijera, Shia también vio al legendario señor Batman, vistiendo medias antibalas de queblar, vistiendo una máscara negra y vistiendo una capa negra oscura, toda la figura voló desde el cielo como una espada voladora. La forma en que jugó este estilo de viento, de regreso a la edad media, se puede usar como un dios para suministrar, esto es para presionar a uno mismo, la información de que él es un famoso maestro del corazón en realidad no es falsa. ¿De dónde vino él? ¿Tiene una técnica de cultivo de cultivo? Esto es inevitable. Shia usó cuidadosamente la percepción para filtrar el entorno circundante y descubrió que había algo inusual sobre la parte superior de la cabeza, pero la distancia era un poco alta y la percepción era muy vaga. Debería ser su Badwin, realmente es una habilidad de vuelo super baja muy fuerte, y su propio ojo desnudo no puede ver la descripción, también tiene una función de sigilo de camuflaje óptico avanzado. Esto es diferente del radar de caza furtivo tradicional, no se puede ver a simple vista, se puede ver el estado, este es el radar que no se puede ver a simple vista, no se puede ver, muy avanzado. Regresando y dejando que el departamento de Imas de The Queen Weapons desarrolle un conjunto para usted. Después de ver a Batman a la deriva, se paró al lado de la mujer gato, pero la mujer gato no sabía por qué, y se movió hacia el exterior por dos pasos. Parecía que se le había escapado. Aunque Batman está bloqueado por la máscara, pero desde la barbilla y otros contornos, todavía muestra un poco de impotencia. Parece que quiero decir algo pero no sé por dónde empezar. La mujer gato de repente se vuelve ciega y parece que hay una gran persona viva alrededor. Al ver lo mismo, continúe mirando a Thea. ¿Eh? Los ciegos también pueden ver que tienen problemas. El fuego de los chismes del cantante se encendió, y Felicity, que estaba viendo la transmisión en vivo, también susurró su propia opinión y voló para alabar. Mirando la escena por un tiempo, estaba un poco aburrido, y el discurso proactivo de Isaiah. ¿Conoces a Batman? ¿No eres un héroe de la ciudad de Gotham? ¿Por qué quieres proteger a este ladrón? El corazón de Batman es realmente problemático. Esta vez fue un poco culpable por llevarse bien con la mujer gato varias veces. Los dos hombres salieron a jugar con su verdadera identidad. Pasaron por Star City y se pelearon sobre el tema de la visión del mundo sobre la vida. Unas pocas palabras. Justo a tiempo para ponerse al día con Moira, todos los políticos de la ciudad han reunido un montón de conferencias de prensa. La mujer gato no está contenta y quiere que todos sigan su ejemplo. Cuando se cambia de ropa, entra y tira de la puerta eléctrica, lista para votar. Pensé que Seaya había destruido un juego muy fácil. Los dos hombres salieron a la carretera desde el lugar y vieron perder a la mujer gato. Los bateros sólo pueden salir con un héroe salvando la belleza. Ante el problema de Seaya, Batman no sabía cómo responder. Comprobó la información de Seaya en Badwin. La señorita mayor de Quangroup, su padre y su hermano murieron inesperadamente. No hay malos antecedentes. Actualmente, trabaja en su propio grupo y está postulando al mismo tiempo. Lugares de la Universidad de Princeton. En todos los aspectos, no es una mala persona. Al contrario, no se ha caído ni se ha rendido, y puede mantener ese espíritu tan optimista. Esto hace que Batman, que ha irrumpido en la oscuridad, tenga envidia. Si otros no pueden hacerlo, naturalmente formarán un sentimiento de admiración. Entonces Batman sólo puede fingir no escuchar sus problemas, ser un hombre hermoso y tranquilo. Al ver que Batman estaba matando al perro por un lado, la mujer gato fue estimulada repetidamente esta noche, y la elegante elegancia del pasado no pudo seguir el ritmo. Gritó tengo la habilidad de venir y atraparme. Cuando Shia era estúpido, obviamente tenían la forma de un equipo, y sus pequeños brazos y piernas aún estaban libres. Además, no tiene la intención de enfadarse con Batman. Después de todo es la gran liga de la Liga de la Justicia, ella no se sorprenderá en el futuro, pero no es prudente ofenderlo. Mientras no haya superpoder en un día, se divide automáticamente en el campo de Batman. Sí, también hay campamentos dentro del superhéroe. Similar a la contradicción entre Marvel y Iron Man, DC se encarna principalmente en Dachau y Batman. Batman es hostil a todos los seres humanos anormales. Ya sea que sea bueno o malo a sus ojos, todas las variantes alienígenas deben eliminarse. La única diferencia es que los alienígenas son todos hostiles y las habilidades tienen una opción. Hostil. Con la riqueza de su rico enemigo, la inmensidad de hacer amigos, puede ser difícil obtener algo de poder, pero no es difícil fortalecer el cuerpo, pero preferiría mantener su identidad como una persona pura de la Tierra que aceptar esas mejoras. Vea su filosofía. Al tratar con una persona así, tus artes marciales son inútiles que él. A menos que sea completamente asesinado, siempre será como Xiaokian. No sé por dónde salir para asustarte. Xia decidió usar el futuro Prometeus para lidiar con los trucos de la flecha verde para lidiar con él, primero viene un gran movimiento, es la habilidad exclusiva de un famoso protagonista boca, primero toma el terreno moral elevado, no es necesario ser más grande que el puño, solo di que se quedó sin palabras y, naturalmente, ganó. Transformado en DC World capítulo 36. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Xia dijo en voz alta. Esta noche es una cena exclusiva organizada por nuestro grupo Kuain y la policía de Star City. Hemos desarrollado un software de reconocimiento facial especialmente para combatir el crimen, y la estación de policía ha sido gratuita. Este tipo de cosas buenas han sido destruidas por este ladrón. Ojos mirando a Batman ¿Sabes cuántas personas negras hay en Star City? ¿Sabes lo difícil que es luchar contra este grupo de personas? Si la pandilla es atacada por una quinta parte, el gobierno de la ciudad puede proporcionar dos más. 10.000 trabajos. Todo esto ha sido arruinado por ella. El departamento de policía de Star City se ha convertido en el Azmerreir. Los esfuerzos de 1.500 policías y miles de nuestro grupo Kuain se han convertido en una burbuja. De hecho, los esfuerzos del llamado grupo Kuain de miles de personas, es decir, Felicity salió con tres subordinados, 1.500 policías sabían que no había más de 100 para cosas específicas. Pero las palabras son hermosas, y Seah se pone en el corazón de los guardias de la ciudad que no piden un regreso. Batman, que no sabe la verdad, ahora está haciendo puenting. Simplemente pasan Star City por casualidad. No comprenden el proceso antes y después. De hecho, no importa si lo saben de antemano. Las palabras de Shia dicen que es un triple, y el método de Felicity no. Un equipo que está constantemente revisando las 24 horas del día no puede descubrir la verdad. Mami. Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Entregar a la mujer gato astuta? Soy reacio, esto no es Gotam, no estoy familiarizado con la vida, no sé a quién estoy buscando. Además, antes de que la mujer gato casi ponga a los políticos policiales de Star City en una olla, y deje que la familia pierda una cara tan grande en casa, ciertamente no es fácil dejarlo ir, piense en alguien que dirigió Gotam para crear problemas, podría vencerlo. Pensando una y otra vez, la gente no puede pagar, y mucho, luego cambia el chaleco para compensar a Star City. Si no paga, solo puede matarlo, pero el maestro Bruce no ha hecho esto en su vida. No quiere decir tonterías y no quiere decir tonterías. Dale un vistazo a la mujer gato, así que no te avergüences. Retírate casi rápidamente. La mujer gato mira la madera de Batman y la empuja allí. No habla ni se mueve, pero esconde sus propios ojos. Probablemente también comprenda que hoy es un desastre. Aunque es codiciosa, siempre ha sido muy mesurada, cada vez. Planifique con anticipación y encuentre un buen objetivo para comenzar. Hoy está puramente molesto, manteniendo la mentalidad del juego para hacer esta votación, y ahora el dueño está buscando la puerta, y también está perdiendo dinero, ve a la mirada de la Niña del Sol y la encarnación de la Niña del Sol. El negro es como un cuervo, como mirarlo es una mala persona, no hay forma de retirarlo. Al ver que los dos llamaban la atención, Shia supo que iban a correr. Aunque no querían atraparlos, era demasiado falso dejarlos ir y tenían que hacer algo. No corras. El cuerpo volador se precipitó. Por supuesto, estaba dirigido a la mujer gato. Los dos jugaron uno contra el otro dos veces. Se conocían bien. Compararon los grandes de Batman 1,9 metros, los músculos del cuerpo estaban abultados y llevaban protección defensiva. Ah, obviamente los dos goles de la Caduoman es mejor para pelear. Batman también sabe que no puede irse de Star City con un gran swing, solo al ver que Shia está jugando contra la mujer gato. No sabe si debería subir para ayudar o mirarlo. Mire a las dos mujeres jugando frenéticamente, se puede ver con sus artes marciales de un vistazo, las dos son realmente pájaros del mismo plumaje, estar tan golpeados, deduciendo factores físicos siempre puede golpear mañana, mañana. Niña, lo siento. Hacía frío cuando amanecía con azucenas. Batman solo puede unirse al círculo de batalla y dos docenas de pares de pajía. Con su participación, Shia sintió inmediatamente la gran presión. Batman afirmó tener 127 peleando, y no sé quién es, pero sus artes marciales son realmente excelentes, Muay Thai, Judo, Sambo. Vengo. Junto con su fuerza, velocidad, resistencia y otros atributos para reprimir a Shia en todas las direcciones, y afirma ser Batman, su propia percepción no es débil, y el arma perceptiva de Thea también se compensa con su percepción igualmente poderosa. Caduoman parece estar muy insatisfecha con la ayuda del viejo amante, sus movimientos no se sienten ralentizados, Batman no quiere lastimar a esta pequeña justicia por esta mala suerte, los dos tienen un punto para diferentes propósitos cerrar, entonces Shia puede apenas resiste. Justo cuando Shia sintió que no podía contenerse, preguntándose si fue aturdido o golpeado dos veces por ellos y luego cayó al suelo, sonó una voz aguda en el borde de la carretera. Jaja, mi madre ha estado mirando durante mucho tiempo, no puedo evitarlo. Debo jugar bien hoy. Entonces me gusta pelear o una mujer todavía está en Star City, y solo la segunda persona piensa en Lady Shiva. También vestía la cazadora negra del pasado, un chaleco rojo y un chal con el pelo largo bailando con la brisa. Lady Shiva, Batman estaba un poco roto en ese momento. Conocía a Shiva. Habían jugado muchas veces y nunca habían ganado. Como las futuras tres generaciones de Madre Murciélago, las dos son las más desconocidas, pero definitivamente no pueden decir que no, de lo contrario, ¿por qué no confía a la hija a otro si se la da a Batman? Al ver que Lady Shiva caminaba directamente hacia el lado de Thea, las dos hermosas mujeres eran glamorosas y hermosas, de pie una al lado de la otra y mirándosela una a la otra. Batman y la mujer gato se miraron y supieron que estaba mal. Ambos conocen el carácter de Shiva, y hoy no se resolverá por un tiempo. Shia también sabe que vendrá su ayudante, así que tengo que seguir jugando. Hoy me siento cada vez más cómodo y es el mejor maestro. Al ordenar a Felicity que apagara la vigilancia circundante, algunas personas jugaron durante mucho tiempo, una tras otra saldrán de un grupo de policías, sería demasiado decepcionante. Miré a Shiva y señalé a la mujer gato, lo que significa que era para mí. Lady Shiva tampoco estaba interesada en la mujer gato. Ella sonrió y corrió hacia Batman. Comenzó el quinto encuentro entre Batman y nuestros padres. Ella conoce la identidad de Bruce, pero no lo ha dicho en presencia de Shia, sin mencionar al Batman que se ha derrumbado por dentro. Esta es la cuarta vez que Shia y Caduoman juegan hoy. Los dos se han enfrentado tres veces. Solo pueden decir que la Caduoman es pequeña y negativa. De hecho, la brecha es realmente pequeña. Si juegas Life and the Ad Battle es difícil de decir. Shia, naturalmente, no tenía ese pensamiento, solo tenía una mentalidad de aprendizaje. La mujer gato no está tan enojada como al principio, y su mentalidad se está acelerando lentamente. Los dos no se apresuran a practicar sin pánico. De hecho, todos saben que los ganadores y los perdedores no están de su lado, sino de los otros dos. El juicio anterior de Batman fue muy preciso, y los trucos de los dos hombres se repitieron varias veces. La competencia final es quien es mejor, quien gana. Después de la pelea, los dos eran demasiado perezosos para jugar, porque realmente no podían saber lo que estaba pasando, y jugaron de manera intermitente durante mucho tiempo. Estaban muy cansados. Simplemente se detuvieron para concentrarse en ver el enfrentamiento de Batman y Shiva. Transformado en DC World capítulo 37. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Batman esta persona es un poco deficiente en mujeres, pero años de educación le han dado un respeto por las mujeres, algo similar a la combinación del espíritu europeo y los antiguos caballeros que no golpean a las mujeres. Su visión de las mujeres es ignorarlas. Talía le dio un hijo y le dio un cuchillo. Este no es un cuchillo de adjetivos. Este es un cuchillo para objetos metálicos. Su práctica es aguantar. La mujer gato lo traicionó, y también expresó su perdón al viejo amante, tal como él no sabía. Incluso los payasos locos y tardíos se basan principalmente en la educación crítica, en marcado contraste con la práctica de los payasos entre los muertos. Una persona tan mentalmente limpia y Lady Shiva aparecen, y se pueden esperar los resultados. Hay demasiados lugares para jugar. El pecho no se puede golpear, la posición de la cintura es demasiado sensible y no puedes jugar. ¿Rostro? Mirando la cara fría de Lady Shiva, aún más no pueden pelear. Al pie de la viga, las artes marciales originales eran un mal lad Shiva, y la brecha era aún mayor. Era sólo que la ropa protectora en el cuerpo era fuerte, y apenas mantenía la situación de invicto. Tengo corazón para mirar la situación de la mujer gato. No sabe que Felicity ha ocultado esta pieza de vigilancia. Me temo que la policía sacará un arma pesada en el próximo segundo. Inquieto, aplastó los dos golpes de Shiva, se volvió para mirar a la mujer gato, lista para gritar al viento, y casi se muerde la lengua. En este momento, la mujer gato y Thea estaban una al lado de la otra. La vida y la muerte anteriores parecían no haber sucedido nunca. Los dos hombres se miraron a sí mismos con los hombros, sacaron el banco de palomitas y lo miraron. De hecho, no sabía que Felicity detrás de la lente está comiendo bocadillos para animarlo. La conversación entre las dos mujeres se escuchó de vez en cuando. Shiva es demasiado pequeña para darle un puñetazo en la cara, ¿no comió? No, tu problema de perspectiva, ese único puño es en vano, la clave es este pie, bien. Hermoso. Esta patata lateral es perfecta. El maestro Bruce realmente quiere casarse con estas mujeres. Soy tan duro para quien. Estoy lleno de comida por quien luchar. Cada vez más seguro de que nunca pelearé con una mujer la próxima vez. Deliberadamente llamó a la tregua, pero Lady Shiva jugó feliz y no le dio una oportunidad. Shia se concentra en los movimientos de los dos, el ritmo de los pasos y los trucos. Este es el verdadero artista marcial. En el mejor de los casos, solo es un usuario de artes marciales. Incluso el pasatiempo no puede contar. Tea, retirámonos, la policía tendrá un minuto para llegar. Felicity en los auriculares dijo a toda prisa. Viene la policía. Todos son de la misma forma. Shia siente que no es apropiado abandonarlos y gritaron en el círculo de batalla. Algunos de los honestamente hablando no son solo héroes abiertos y honorables, Seaya todavía quiere mantener la identidad de una pequeña flor blanca, Caduoman y Shiva un ladrón es un asesino, Batman también es un personaje en la lista de buscados de Gotam, cuatro héroes ellos todos ven muerte ligera. Algunas personas se detuvieron de inmediato. De hecho, Lady Shiva se detuvo y Batman quiso correr. Ella estaba un poco nerviosa. El labio de Kurt lo saludó con continuaré entrenando por la mañana. La voz ha desaparecido en la jungla. Batman corrió hacia Tea y asintió con la cabeza, y en este punto también sabía que Seaya no tenía la intención de atraparlos, de lo contrario llamaría a la policía temprano. Sosteniendo la cintura de la mujer gato, disparó una pistola de garras al cielo, y las dos personas rápidamente arrojaron los mareómetros y desaparecieron sin dejar rastro. Con la vaga ambigüedad del cielo, Shia finalmente ve el contorno del Badwin. El cuerpo en general es estrecho y largo. Las hélices se colocan debajo de los lados de las alas. Esta es la clave para el despegue y el aterrizaje verticales. En ese momento, Badwin ha desaparecido por completo en el aire. Oye, debo estudiarlo detenidamente la próxima vez. Tea ha escuchado las sirenas débilmente y se apresuró a evacuar de acuerdo con la ruta proporcionada por Felicity. Cuando Isia regresó al lugar, pensé que sería muy problemático para la chica gato, y mi plan facial debería arruinarse por completo. No esperaba que Moira tuviera dos pinceles. Aprovechando a los políticos de los reporteros, Moira lanzó la crisis de las relaciones públicas, y cuando llegué, solo escuché la segunda mitad. No debemos asustarnos, no seremos derrotados. Debemos unir nuestras manos para luchar contra estas amenazas para intimidar a nuestros criminales, nos temen, temen la fuerza de nuestra unidad, he estado con los Edwards del gobierno de la ciudad y el parlamento presentaron el borrador, y nuestro grupo QAIN donará 500 millones de equipos a la estación de policía de Star City para luchar contra los criminales. Por favor, también echen una mano para ayudarnos a mantener juntos el rostro de la buena Star City y salvar nuestro hogar. Al final, nuestro grupo QAIN y el gobierno de la ciudad sacaron cada uno 100 millones y recompensaron a los de adentro que pueden dar pistas a los alborotadores esta noche. Por favor, transmita esta noticia, debemos tomar medidas enérgicas contra su arrogancia. Incluso si no quieres estar entre la audiencia, solo puedes morderte los dientes y expresar tu disposición a donar dinero. Incluso si no se puede decir la cara desvergonzada, ven, wumao, quítala. Al ver que otros han donado 100 mil mil, solo pueden retirar los 5 cabellos, firmar un cheque y hacer el número. Después de firmar, tienes que decir que estás muy feliz. No puedo decir la alegría. Al ver que la madre logró resolver la crisis y convertir las cosas malas en buenas acciones, también describió al grupo QAIN como una imagen de una luchadora persistente y elogió en silencio su talento político. En cuanto a qué equipo de donación, recompensas durante la noche, donaciones o donaciones, quien sabe, de todos modos, el objetivo de Occidente es la estrella del mar, Star City es bueno, no bueno. Tiene poca influencia sobre ella y puede manejarlo tanto como pueda. Si ella no lo ve, incluso si la ciudad está bien construida, las regulaciones serán más estrictas y habrá terreno para el pecado. Muchas celebridades sociales han estado recaudando fondos y el superintendente de policía anunció la finalización de la tarea de generación de ingresos de este año, perfección. Espero que todos vuelvan el año que viene. Por supuesto, no puedo decir eso. Dijo con profunda tristeza que independientemente de los confines de la tierra, debe apoderarse de los criminales de hoy. Si no puede hacerlo el año que viene, no vendrá a la comisaría. Sí, fue transferido a finales de año y definitivamente no volverá el próximo año. Mirando al superintendente de policía en el escenario, jurando escribir un libro de sangre para enviar algunas grandes ambiciones, Shia era demasiado perezosa para mirar estos programas políticos, lejos de Moira asintió, haciendo que Felicity se retirara primero. Cuando las dos mujeres salieron, pudieron escuchar a los reporteros apresurarse a hacer preguntas como la locura. Señora Kuain, ¿puede decirme dónde están trabajando juntos usted y la policía? Edward superintendente de policía, ¿puede explicar el objetivo de tomar medidas enérgicas contra los delincuentes en el año? Detective Lance, ¿qué quiere decir sobre su hija menor y el novio de su hija mayor? Shia escuchó una oleada de gritos de ayuda en el pasillo, y todavía había alguien que le gritó a la mano, etc. Oye, este reportero no ha sido golpeado, ¿cuál oya no se abre? Para vender, es una pelea, es un tipo duro. Al salir del pasillo de la estación de policía, los dos susurraron. Felicity, ¿están grabadas las escenas de hoy? Inevitablemente, pero Batman es realmente guapo, Shia, ¿conoces su verdadera identidad? Cuando me encuentro por primera vez, lo sé, solo sé, es un hombre. Transformado en DC World capítulo 38. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. De vez en cuando, puedo ver la silueta de Moira desde la estación de radio del periódico. Hablaré hoy sobre la planificación futura de la ciudad. Hablaré sobre cuántos criminales han sido atacados y cuánto hielo se recolecta. Durante un tiempo, Moira tuvo la sensación de ser la estrella del mañana de Star City. Shia no se sorprendió por el repentino entusiasmo de su propia madre. Algunas personas nacieron para la política, pero fueron sepultadas por diversas realidades. Cuando vengan, volarán al cielo. El expresidente de los Estados Unidos George W. Bush tiene muchas personas que dicen que su coeficiente intelectual es bajo, que tiene un aprendizaje deficiente en la escuela, etc. De hecho, esta persona tuvo una mala calificación, pero conoció a Yale un tercio durante su escuela y puede llamar es genial tener los nombres y pasatiempos de estas personas. Muchos de nosotros podemos conocer a cientos de personas en la realidad e incluso si tienen una amplia gama de contactos, esta es su habilidad. Lo que sorprendió a SEA fue que debido al inexplicable entusiasmo político de Moira, su relación con Walter STL fue un poco torcida. Está tan ocupada que ni siquiera puede cuidar de su hija. No hables de su novio. Shia es solidario. Aunque Walter es realmente bueno, están casados y encuentran un padre barato, Shia. Aún un poco aceptado, puedes mantener esta relación amorosa. En este momento, acabo de aceptar una entrevista con un medio. Aunque Moira estaba muy cansada, estaba muy emocionada. A lo largo de este periodo de tiempo, se ha dado cuenta claramente de que no puede ser una mujer de negocios de éxito o que no tiene ningún talento. Hay sugerencias detrás de escena para renunciar a los negocios e intentar dedicarse a la política. Quiere preguntarles a los miembros de la familia sus opiniones sobre política. Por supuesto, los miembros de la familia en su mente son uno y medio, y Shia cuenta uno, y Walter cuenta la mitad. Tea, has estado planeando durante mucho tiempo, mamá te llamó la atención, ¿no me culparás? Madre e hija acostadas en la cama, susurró Moira, los jóvenes siempre están contentos con el centro de atención, al menos en Europa y América se alienta a Values a hacerlo. ¿Cómo es eso? Si me cambio a mí en el escenario, me deshaceré de él. Puedo tener la situación de hoy. Tienes al menos nueve puntos de crédito. De hecho, Shia también hizo algunas llamadas antes y después. La gente charla, también es mérito de Felicity decir que hay mérito. Mamá e hija se juntaron, y Moira la miró a los ojos con atención y descubrió que realmente no había nada en su corazón, y su corazón también se sintió aliviado. Al principio pensó que era una reunión regular. No esperaba que hubiera un cambio tan grande en el seguimiento, si se destruyera debido a esto. La relación con su hija es demasiado valiosa para ella. ¿Qué te parece, qué tal ir a la política? Me he sentido muy cómodo estos días, muy feliz, y me siento completamente diferente al grupo. Moira dijo que estaba ansiosa por mirar a Tea. Genial, finalmente te llevó a este camino. Shia no puede esperar a gritarle a la pared, y este tipo de suegra es lo mismo que la persona, y los dos se conocen más que Malcolm. Es difícil dejarse engañar por sus propios pensamientos y finalmente ha logrado avanzar en la política. Creo que sí, pero honestamente no puedo decir que te vayas, estoy esperando que la hija del alcalde espere. Shia solo puede reír en un tono sencillo. No importa. Sientes que es lo adecuado para ti. Solo inténtalo. Tal vez pueda ser un gran funcionario. Todavía puedo ser de prestigio. Cierto, si dejas el grupo, tú y Walter. Si la madre y la hija asiáticas se esconden en la cama y hablan del problema, la escena será muy vergonzosa, pero aquí es muy común. Moira también pensó en este problema antes. Aunque los políticos no tuvieron una limpieza, pero mantuvieron su apariencia glamorosa, la muerte de su esposo e hijo ahora es un buen momento para hacer una gran tarjeta triste. Si de repente estalla la noticia de un nuevo matrimonio, entonces no se puede decir que la reputación sea completamente corrupta, pero no es mucho mejor. Dudó un poco, primero mantenga el status quo. Shia lo sabe, esta es la versión estadounidense de la espada y el dolor. Esta mujer es realmente muy decidida. También es la mentalidad del marido que envió a su marido al mar. En el corazón, el tío negro Walter, que es cálido y jade, lamentó por un segundo, y su crisis pos crisis finalmente fue levantada. La trama original no produjo ningún cristal de amor, pero en el caso de que sus pequeñas alas de mariposa se abanicaran, se entregaron a sí mismos un hermano menor, una hermana menor. ¿Qué debo hacer? Aunque Thea no discrimina a los negros, si tienes un hermano menor moreno, una hermana menor, estarás muy molesto. Las tres hermanas, hermanas, tienen tres parientes y una de las madres piensa que la relación es caótica. Lo mejor es matar un complot tan sangriento en la cuna. Madre de la política, después de la prisa por correr, ambos objetivos se han cumplido, y listo. Shia le dio un beso en la mejilla a su madre, tu niña, Moira no la irritó de repente, pero los parientes se la llevaron. En los días siguientes, Moira comenzó a transferir gradualmente los asuntos del grupo a Walter. Aunque los dos casados en esta etapa es un poco etéreo, pero la confianza sigue siendo suficiente, está listo para permitirle asumir el cargo de presidente del grupo. Aunque Walter no sabía por qué Moira se calmó repentinamente, solo pensó que no estaba lo suficientemente decidido, que su actitud era deshonesta y que estaba dispuesto a perseverar. En este momento, Shia también está entregando el trabajo, porque ha llegado su libro de admisión de Princeton, a diferencia de la ceremonia de apertura de la dinastía Tian, el discurso de liderazgo, aquí en cualquier momento puede ir en cualquier momento, graduarse lo suficiente como para graduarse. El trabajo del departamento de software se entregó a Felicity y se informó al grupo para que ella se hiciera cargo de su puesto. Felicity escuchó que tenía que escribir su software de reconocimiento facial de 1, 0 a 6, 0. Ella no está haciendo este tipo de trabajo aburrido y apasionado. Dado que su familia Quain tiene dinero, no querrá gastar unos cuantos más. El primer día de asumir el cargo, llamó a 30 empleados para el departamento de software. Un oficial de ascenso, una persona con 10, lo escribe lentamente. La patineta de T ha entrado en la etapa final, está lista para dejar la ciudad de las estrellas para completar el trabajo, y ferozmente para hacer una votación. De ninguna manera está loca, esta arma tecnológica es demasiado cara. Su poco dinero de bolsillo se gastó temprano, y si no fuera porque Felicity la vio tan avergonzada, a menudo la ayudaba a cenar, realmente se moría de hambre. Tea, ¿quieres llamarlo una patineta de flecha roja? ¿Qué piensas de la patineta de flecha verde? Las dos mujeres finalmente disputaron sobre el color del spray. ¿Qué tan bueno es el rojo, el entusiasmo, el sol y no todo el rojo? Tea piensa que el verde le queda a su hermano. Felicity miró un bolígrafo, frunció el ceño y dijo vagamente. ¿El rojo no es el color de la sangre violenta? ¿Cómo entiendes esto? Yo también creo que el verde representa decadencia y estar rancio. Transformado en DC World capítulo 39. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. El resultado final del debate fue la adopción del esquema rojo de Sea. Después de todo, nació y murió, y Felicity se arrepintió mucho de no tenirse de verde. Cuando Shia pensó que podía ingresar a la etapa de medición real de inmediato, se colocó un problema grave frente a los dos. Felicity, hazlo un poco, este vestido es demasiado ajustado. Tea, exhala, suelta el gas en el pecho, sigue mi contraseña, inhala, exhala. Shia. El compañero de Quain cometió un gran error, es decir, se cree que todo no tiene un espíritu concreto de buscar la verdad a partir de los hechos. Este traje anti-desgaste fue diseñado originalmente para pilotos. El principio es inflar el airbag anti-carga con un regulador anti-carga. El airbag expande y aprieta la superficie de la ropa, ejerciendo presión sobre todo el cuerpo para proteger la circulación sanguínea de todo el cuerpo. En teoría, puede mejorar la resistencia a la sobrecarga positiva del piloto. Para la patineta de Shia, la velocidad de 400 no es suficiente. Sin embargo, ha aparecido el problema que ella ha estado descuidando. Esta prenda, o los varios artículos en el almacén del grupo, fue desarrollado para pilotos masculinos y, a diferencia de los trajes tradicionales anti-desgaste, son ajustados, lo que desencadenó la pregunta anterior, los compañeros de Shia no pueden usarlo. No sé si estoy en el período de desarrollo, o tengo que comer más artes marciales todos los días, o Lady Shiva tiene que darme medicinas y otros ingredientes promocionales. En resumen, el nivel B original se está moviendo hacia el nivel C a un ritmo alarmante. La segunda mujer gastó una fuerza tremenda. Cuando finalmente me puse la ropa, Illa descubrió que la espalda apenas se podía atar, pero debido a algunos bultos conocidos, la ropa era corta y toda la hermosa barriga estaba expuesta al aire. Si se trata de una pasarela, de asistir a un banquete, debe ser muy bonito, pero no es bueno mostrar la barriga al volar en una patineta de 400 kilómetros. Shia piensa que volando unos 20 kilómetros, esta mujer tiene que ir al baño. Felicity, esta, la ropa está muy ajustada, piénsalo, tengo que respirar, Thea se enderezó y no se atrevió a sentarse. Nunca entendí cuál era el caso de la opresión en el pecho. Hoy lo entiendo a fondo. Felicity tomó unas tijeras pequeñas y le hizo una broma al pecho de sea. ¿Puedo hacerle dos agujeros? ¿Es transpirable? ¿Qué vergüenza hay en la obra? ¿Qué simple y buena es la ex Felicity, como está ahora? Recuperala pronto. Ian Ian rechazó su consejo, sonrió y dijo que estaba feliz y que no podía entender qué ideas extrañas tenía en la mente. Quítese este vergonzoso traje antidesgaste, uuuh jadeando, sentado en ropa interior solo en el escritorio de la computadora, con miedo de que de todos modos sea una mujer, aunque esta es una chica de color, Shia es realmente demasiado caliente para soportar, este vestido hermético. Al llamar a varias personas del departamento de investigación y desarrollo de armas, Shia mintió que tenía una amiga que era piloto y les pidió que aumentaran la producción de un traje antidesgaste de piloto femenino de acuerdo con las especificaciones originales, solicitando específicamente mejorar la transpirabilidad de la ropa. El personal del otro lado de la línea estaba ocupado contando hormigas. Al escuchar las instrucciones del grupo el Dest Young Lady, inmediatamente dijo que haría todo lo posible y conseguiría ropa en tres días. Shia, quien colgó el teléfono, se preguntó cómo reportar la cuenta, y Felicity, quien tomó la risa y tomó el maquillaje, salió de la base secreta. Oye, sea. Thea se volvió y lo miró. Laurel, una vestimenta profesional, se llamaba a sí misma. ¿Cómo se encontró a sí misma? Mi relación con ella es realmente la misma, se puede decir de los dos que el viento y el caballo son irrelevantes, ella puede encontrar lo que puede hacer. Oye, tanto tiempo sin verte, vienes a verme. Laurel no respondió directamente, pero miró todo el entorno. Hablemos, iré a ver a los recién llegados al departamento de software. Felicity es una comparación divertida, pero la escena aún dirá, dándole a Laurel una sonrisa y saliendo de la oficina. Thea, tienes que mirar esta información, este es el nuevo caso que recibirá United Innovation. Laurel le entregó la carta a Seara. The United Innovation será su lugar de trabajo actual. La primera vez que un extraño escuche el nombre, se considerará una organización de alta tecnología. El gran cerebro también puede pensar en la iluminación Argueus. De hecho, esto es mucho más, se puede decir que algunas de las asociaciones de abogados, que son sólo un grupo de recién llegados que acaban de obtener una tarjeta de abogado, no tienen pulso ni capacidad para organizar el nombre de un extranjero. Extraterrestre. Si no, Tommy organiza actividades para donar dinero de vez en cuando. Han cerrado temprano. Shia ahora está llena de servicios antidesgaste y no le prestará atención personalmente. Ella no le prestará atención. Tiene demasiadas cosas, y no tiene ni la idea de castigar el mal ni la idea del martirio. Si se define estrictamente, ella es una persona neutral que está jugando a la salsa de soja en el campo de la justicia. Sin embargo, Laurel no es una extraña. Ya sea de Oliver o de Tommy, es su cuñada. ¿Cómo puedo dar esta cara? Tomé el archivo y lo miré. ¿El nombre del cliente es Derek Reston? La foto es una persona de mediana edad de edad gris. No hay cuchillo ni tatuaje. Parece una persona normal. Hay una familia normal. Hay dos hijos. La familia de cuatro vive en una casa de alquiler. No vi ningún problema, continúe pasando la segunda página. ¿Oye? Shia lo miró fijamente. Parecieron diez minutos completos, y finalmente respiró hondo y finalmente supo por qué Laurel vino a encontrarse a sí misma. El tipo llamado Derek Reston es en realidad un empleado del grupo Quain. Casualmente, el lugar donde antes trabajó es el actual campamento base de la empresa. Derek trabajó durante 15 años en la antigua planta siderúrgica de Quain del departamento de software. Y siempre ha sido capataz. Solo por el ambiente de Star City, 07 empleados en el 1500 Group cerraron la industria del acero, y los empleados de Snooks liderados por Derrick ingresaron al ejército del desempleo. Originalmente, esto no es gran cosa. El desempleo y el empleo ocurren a cada minuto, Superman no puede controlarlo, pero las cosas van mal. El grupo Quain no sabe con qué propósito, y encuentra una laguna en el contrato del gremio, la indemnización paga una pensión. Los puntos no fueron entregados a los trabajadores. Esto es demasiado perverso, la inferioridad de los capitalistas, ¿el grupo realmente se preocupa por este dinero? No es de extrañar que Oliver piense que el grupo en sí es una parte pecaminosa, sentada sobre la desaparición del grupo Quain. Shia miró la fecha de despido con la cabeza en la cabeza. Parecían las palabras firmadas por Robert antes de salir al mar. Oye, no quiero llevarme esta olla, pero la ejecuté yo mismo. Asintió gracias a Laurel, que sabe que quiere ver el documento, por no decir que no importa si no lo menciona. Laurel, como muchos superhéroes, no es ciega a la arena. Llevan una variedad de poderosos trucos de sus novios, diciendo que son ingenuos o ingenuos, de todos modos, todos y cada uno tiene un aterrador sentido de la justicia. Se lo dijo a sí misma de antemano, ciertamente no permitiéndose enterrar al demandante en el pilar de hormigón, sino que se permitió lidiar con ello rápidamente y dar cuenta a los trabajadores. Si esto sale mal, tendrá un gran impacto en la imagen del grupo Quain y en la forma en que la madre está en política. Aunque el método de la madre dejará que este chico se evapore, su propia conciencia no puede hacer demasiado. Transformado en DC World capítulo 40. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Gracias a la ventilación temprana de la cuñada Laurel, Huesta fue rápidamente a la dirección para encontrar al cliente Derek. Ni siquiera se atrevió a llamar a Felicity. Aunque esta niña es un neumático de repuesto, también es uno de los superhéroes de la justicia. No sé si todavía no lo sé. Según la dirección proporcionada en el documento, encontró la casa de Drake. La casa no parecía grande y había varias familias viviendo alrededor. Cuando llegó Shia, vio a un grupo de personas alrededor de la puerta y algunas personas en la casa hablando de algo. Unas pocas personas afuera de la puerta shahadu con tatuajes, toda la cara no es buena, la cabeza es un hombre joven contraje, solo escuche a esta persona, sonrió y dijo. Señor Derek, si no puede pagar la hipoteca en es hora de que tomemos medidas para hacer cumplir la ley, creo que no querrás ver esa escena. Algunas personas en la sala no hablaron, solo manifestantes silenciosos. Bajo el liderazgo del protagonista Derek, levantaron la pared entre ellos, impidiendo que el grupo entrara a su casa, y varios vecinos también abrieron la puerta para apoyarlo. Señor Derek, lo apoyamos. Ponte, encontraremos un trabajo. Para desacreditar la sonrisa desdeñosa del joven, el dedo hizo clic en Derek, te daré tres días más, si la casa no sale de la casa debido, el señor Frank Poiner se enojará mucho. Eche un vistazo alrededor del círculo, varios de los vecinos que lo miraron bajaron la mirada, HMPH el joven con unos pocos Robotman. Las cosas parecen un poco grandes, Frank Potinar, esta persona es un empresario que se especializa en el negocio de la construcción, secretamente el jefe de la mafia en la ciudad, y ocupa un lugar muy alto en la familia italiana. Recuerdo que mató al prometido de la hija. Estaba como un loco por matarlo. La mujer parecía tener un viaje con Oliver. Como se llama no puedo pensar en eso, solo recuerda que se ve bien y no sé si sucedió. Miremos hacia atrás a Felicity. Al ver la multitud alrededor y disiparse gradualmente, sea también caminó hacia el frente de la puerta. Señor de Rick Reston, ¿puede dar un paso para hablar? Derek, una persona de mediana edad, se pregunta de dónde sacar el dinero, al ver a la chica que de repente llegó a su cuerpo, la primera reacción es volver a la deuda, pero inmediatamente no lo sé, Shen Shen dijo que es. Salí con un vestido profesional que me puse hoy. Para parecer mayor, también trajo un espejo plano. Ella era demasiado perezosa para estrechar la mano de esta persona y le entregó una tarjeta de visita. ¿Tea Kuain? ¿Grupo Kuain? ¿Qué estás haciendo por mí? El tono de Derek cambió de la confusión inicial a la fiereza. ¿Quieres que lo diga aquí o que encuentre un lugar para hablar despacio? Tea dijo y señaló el entorno circundante. Varios vecinos vieron que las cosas no se les habían acabado la cabeza y salieron. Parece que el país está animado. Nacionalidad. Derek miró las expresiones de las personas a su alrededor. Conocía a su propia familia. Quería demandar al grupo Kuain. Parece que la gente sabe que el grupo el Desjown Lady definitivamente va a negociar. Muchas condiciones no se pueden mencionar en público. Sígueme. Conduciendo a Sea a un café al aire libre, los dos se sientan bajo la sombrilla, Kuain Young Lady, solo di algo. Leí el informe anual del grupo. El manejo del grupo de algunas cosas es realmente excesivo. Me disculpo aquí. Sea no debe sacudir a Laurel, ya sea que crea o no. El grupo reprogramará su trabajo dentro de tres días. Si quieres trabajar como capataz, puedes arreglarlo, pero te vas a otra ciudad. Sabes que hay pocas fábricas en Star City. Sea no puede esperar para organizar esta bomba en vivo en la medida de lo posible. Mira la fuerza de la solidaridad del vecino. Esta persona es un poco preocupante entre los trabajadores. Una vez maquillado, el grupo Kuain será pasivo, es decir, la autoridad es insuficiente. De lo contrario, dele un gerente de fábrica como Cebo y un palo para Rusia. Si no trabaja, también volverá a emitir su indemnización por despido y pensión. Independientemente de su elección final, para poder expresar la disculpa del grupo, le reemitiremos una suma de dinero. ¿Qué problemas tiene? Si dices tonterías, querrás resolver este problema con una bocetada en la cara. Derek miró hacia abajo y meditó, ¿tenía que trabajar o una indemnización? Esto debe funcionar, y la indemnización paga solo unos pocos dólares. Y hay una compensación en cualquier caso, pero mientras tomes el dinero, tienes que callarte por completo. Esta persona todavía tiene algo de conciencia, no tiene fiebre cerebral, esto no solo pensará que todavía recuerda a varios trabajadores Kuain Jones Lady, tómate la libertad de preguntar, ¿esto es personal o general? Al ver que escuchó que se espera la vuelta al trabajo, la actitud es obviamente diferente. Shia se rió en secreto de esta persona. La realidad es un verdadero dolor de cabeza por sus problemas. Uno o dos pueden arreglarlo por sí mismo. Definitivamente mil quinientas personas no podrán hacerlo. Solo pueden regresar y buscar a Moira para discutir, pero las hermosas palabras aún tienen que decirse es para todas las personas. Si el señor Derek se preocupa por la política, recibirá noticias dentro de unos días. Derek dijo de inmediato que no tenía ningún problema y que el grupo Kuain tuvo que esperar a que él mismo se convirtiera en una montaña. Debe volver a entrar en el grupo y brillar para el grupo. Thea sintió con la cabeza reconoció su leal actuación, lo dejó esperar el aviso en los últimos días, se levantó y salió del café, las cosas no se implementaron, y ninguno de los dos mencionó el asunto. De regreso a la sede del grupo, Thea llegó a la puerta de la oficina del presidente y también la exploró deliberadamente con sentido común. En caso de que la madre y Walter no sean viejos, qué tipo de juegos ven, y los resultados muestran que ambos son justos. Secta, esto demuestra que es bueno aprender más. Después de llamar a la puerta durante unos segundos, Thea entró en la oficina y vio como la boca de Walter parecía estar en la nuca. Sabía que aunque no hacían nada, no estaban hablando de trabajo. Tos, tos todo el mundo está tan familiarizado, y Thea es demasiado perezosa para poder contar la historia una por una. Cuando escuché a alguien demandar al grupo, Thea descubrió que los ojos de Moira brillaban con un color severo, pero cuando escuchó que había más de 1,500 de estas personas, sus ojos estaban llenos de vacilación. Si, una o dos buenas soluciones, 1,500, aunque uses una metralleta, tienes que tutu mediodía, y esta es una persona que no es un cerdo, correrá a esconderse. Si ejecutó uno o dos en los medios, estará ocupado cuando esté en casa. Por supuesto, no significa que no se pueda resolver con un método violento. Si es fuerte para Darkseid o Tirano, el grado de empuje de 40 grupos de héroes es, por supuesto, posible, pero ahora solo se puede usar de una manera relativamente brillante. Shia está pensando en este problema todo el tiempo. Resolver la perfección es el trabajo más importante del grupo. Hoy, este Derek puede estar engañado. ¿Y los alemanes? Moira también necesita desesperadamente apoyo político. El trabajo de 1,500 puestos de trabajo está relacionado entre sí y al menos le proporciona medio bloque de votos. Esto es muy importante para su base política. Gracias. 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 Gracias.